Listo, entonces aquí, bienvenidos de nuevo para esa conversación, pues es un compartir que hago aquí. No es que quiero convencerlo de algo o a misionarlos de algo, solamente compartir que yo le he observado e invito a ustedes a observar, no creerme, porque en realidad ustedes están en una creencia. Están en su religión nevera y ahí están firmes y bien encerrados, pero ¿quién quiere que ustedes estén ahí? Pero esa es la cuestión de comprender. Listo, entonces observamos juntos cómo funciona realmente eso que tienes aquí en uso. Un gran aspecto es que tú crees que eres el cuerpo. Entonces, ¿quién cree que es el cuerpo? Cree también que tiene que comer, pero ¿creer qué es eso? Creer es no saber, entonces creer es solamente tú crees en Dios, nunca has visto. Muchas veces cosas crees, pero creer, ¿quién cree cosas? ¿Quién? Eso que no eres. Entonces, creer no sirve para nada. Entonces, también observar, no tienes que creer en nada, en nada de nada. Yo sé que cuesta un poquito, pero en el momento que tú crees, ¿qué está pasando? Mantienes vivo el carcelero de tu alma. ¿Entendiste eso? Porque eso que no eres, eso es, mantienes vivo. Entonces, eso que tú no eres, mantienes vivo, eso que tú eres no puede actuar. ¿Entendiste eso? Complejo para algunos, pero yo lo sé. Entonces, es el ego, el ego, tú no naces con un ego. El ego cree, y principalmente crees porque tienes miedo. ¿Entendiste eso? Muy importante, porque si no, ¿para qué tengo que creer en algo si ya lo sé? Entonces, el que cree es eso que tú no eres. Y porque te han inyectado mentiras y tú crees esas mentiras. Y crees que eso es la vida y eso tengo que hacer. ¿Me sigue? Y lo estoy acercando un poquito para que comprendan qué está pasando. Porque si no comprendo qué está pasando y cómo yo estoy realmente no vivir. Porque cuando estoy en un personaje que no soy, no vivo. ¿Entienden eso? Muy importante, porque si no, no vives. Tú crees que vives, pero no vives. Porque creer vivir no quiere decir que vives. Es creer vivir. Y creer es lo mismo que, es como programarte. Te han programado vivir. Entonces, ¿quién eres? Es un robot. Un robot programado sobre ideas de otros. Pero no son ideas de tu esencia. De tú que tú eres. Entonces, en realidad no vives. Solo vives de ideas de otros. Y una idea más grande de otros es la comida. ¿Entendido? ¿Me sigue? Es algo sencillo y simple de que tú mismo puedes observarlo. Porque tú no naces con un personaje, con un ego. Entonces, si no nazco con un personaje, con un ego, no es parte de mí y no lo necesito. Entonces, ¿qué dices? Que si un bebé nace, si no come, no se le sabe. Bueno, vamos por partes, querida. Primero tenemos que entender quién no somos. Si no comprendo quién no soy, me enredo. Por eso, por partes. Eso de la comida es lo más sencillo, es lo más lógico. Entonces, eso que tú eres normalmente se manifiesta aquí. Tú no estás creado de aquí. De aquí es realmente una ilusión. Entonces, si has comprendido que es nada más. Eso todo que tú ves, todo que tú puedes verlo, es una manifestación. La ilusión es lo creado, no es la creación. De la ilusión no puedes crear nada. Si me hago entender, sin la conciencia que está atrás no puedes crear nada. Es medio complejo para algunos, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, eso que tú eres, esa es realmente la verdadera conciencia que se manifiesta. Entonces, la verdadera conciencia, tu esencia, como tú quieres llamarlo, quiere jugar aquí. Y para que tú no juegas, se forma algo que tú no eres. Ese es el personaje. Y después eres nada más un robot para ideas de otros. Bueno, idea de trabajar, idea de comer, idea de todas esas bobadas que realmente haces durante el día, sirve no a ti, sino sirve para otros. Para que tú sigues siendo, ¿quién? Un esclavo consumidor. Así de simple. Y entonces, mientras que eres un esclavo consumidor, mantienes encerrado eso que tú eres. Entonces, en el momento que yo estoy creyendo en cosas, en el momento que estoy pensando, mantengo vivo eso que no soy. Mientras formo deseos, mantengo vivo eso que no soy. Por eso no tienes que desear nada. Pero ¿quién desea cosas? ¿Quién? Bueno, entonces, alguien te tiene que venderte una idea que te hace falta. Entonces, ¿por qué te venden la idea? ¿Por qué estás tú con la idea de que te han inyectado ideas de, bueno, muy simple? Para venderte un carro, tengo que yo inyectarte la idea que tú necesitas un carro. Entonces, así funciona todo eso. Te están vendiendo todo el tiempo una idea y tú crees esa idea. Y quien cree, simple y fácil. Eso que no eres. Entonces, no tienes que creer en nada. Nada de nada. Y eso te cuesta. Entonces, hazte la pregunta, ¿por qué me cuesta? ¿Y a quién le cuesta? Otra vez estás tú pensando y entonces otra vez estás en el carcelero de tu alma. Es muy importante comprender porque si no, no hay salida. Solo me repinto la jaula y de todos modos estoy en la jaula. Y muchos cambian su vida. Pero solo es moviendo los muebles de un lado al otro y pensé que ha cambiado algo. No, estoy en la misma jaula de siempre. Solamente pienso que ha cambiado algo. ¿Entendido eso? Porque muchos bailan así. Bailan dentro de la jaula y piensan que hubo un cambio. Para el personaje hubo un cambio. Pero para la esencia que tú eres no hubo un cambio. Salir de la jaula es otro aspecto. Tienes que salir realmente de todas tus creencias, deseos y todo eso. Porque si no, sigues siendo donde estás. ¿Entendido hasta ese momento? Bueno, yo lo sé, querían saber algo de la comida, pero eso es esencial. Por eso, una de las ideas que te han vendido es la nutrición. Y nutrición es un mito. No existe. Así de simple. Y eso se sabe de la ciencia hace 100 años. No es algo que yo me invento y algo que yo digo. Hoy en día, la medicina y todo eso, tú puedes verlo ahí, cada uno te vende. ¿Y por qué te venden algo? Porque todo es un negocio hoy en día. Todo se trata nada más de ganar y trata de los egos ganando a través del otro. Entonces, no funciona así. Una vida artificial que vives con una comida artificial, con todo es artificial. No sirve nada de nada que estás realmente haciendo. Solo siento que te tengo que decirlo. Pero, mientras tú crees que vives, no vives. Así de simple. Porque quien cree es realmente el carcelero del alma y él es un robot. Y el mejor robot. Hay un lindo dicho de esta forma de hace 200 años. Entonces, el mejor esclavo es aquel que se cree libre. Y el mejor robot es aquel que se cree humano. Entonces, tú te crees humano. Pero no eres humano. Estás usando un cuerpo humano. Son dos cosas diferentes. Pero, mientras crees que eres humano, eres realmente el carcelero de tu alma. Así de simple. Porque te identificas con eso que no eres. Eso que tú crees que eres va a ser comida de gusano. O ceniza. Entonces, ¿quién eres? Pero no, tú te identificas con eso que no eres. Y ahí está el gran dilema, el gran enredo de toda la humanidad. Si no sales de ahí, no va a haber un cambio. Va a haber un cambio para el ego. Pero, ¿qué sirve? No sirve mucho. Bueno, sirve para el amo. Porque, de todos modos, te vas a servir como esclavo consumidor. Pero es, al final, la decisión de cada uno. Entonces, observamos ese aspecto de la que tú eres. Tú eres, en realidad, conciencia. La verdadera enciencia. Y todo es, en realidad, para verlo, esa silla, para que se manifieste esa silla, requiere conciencia. Una piedra se requiere conciencia. Sin conciencia no hay nada. Pero es otro nivel de conciencia. Entonces, tú te manifiestas en el vientre de mamá. No es mamá y papá el que te creen. No, no, no. También es un cuento de hadas. Sino, viene un... Te forman más bien la plataforma donde tú te puedes manifestar. Es forma del cigoto. ¿Sí saben qué es el cigoto? Entonces, en ese cigoto se manifiesta una célula madre. Se manifiesta. Y esa célula madre baila. Está no conectada con la madre, ninguna alimentación ni nada. Y a través de la autodivisión crece tu cuerpo. No a través de alguien más que te lo ha formado. No, no, no. Por favor, no se enredan. Y eso es ciencia, ¿no? Eso es algo que yo me invento. Pero siempre vienen con el cuento del hada de la mamá me alimenta, o la mamá me... No, no, no. No, nada. Que tú percibes es obviamente el entorno. En ese entorno se formas tú a ti. Lo que tú percibes. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto que tienes que comprender. Tú como célula y ADN eres como... ADN es como una antena. Entonces, recibe el entorno y a través del entorno se forma algo. Es la información que recibe el entorno. Obviamente se manifiesta, pero de todos modos el entorno forma algo. Bueno, eso se ve en el estudio sobre células. Tomas tú una célula a la madre, la tomas, virgen como es, en un ambiente de hígado se van a formar células de hígado. Le pones la misma célula en un ambiente de corazón se van a formar células de corazón. ¿Entendido eso? El ambiente, tu entorno forma algo. Viene la información y a través de la información que tienes, tú manifiestas. ¿Entendido eso? Muy importante porque si no siempre piensas en el otro, está moldeándome, haciendo el bebé. No, tranquilos. Es más al revés. Aquí es una ilusión. Aquí es una manifestación. Es muy importante. Aquí se manifiesta. Entonces, tu esencia se manifiesta en el... Mientras mamá y de ahí vienes tú. Y a través de esa manifestación se forma el cuerpo. No a través de una alimentación de mamá y de todas esas jugadas que otros le dicen. Entonces, ¿qué es esencial? ¿Qué puedes tú hasta ese momento comprender? Uy. Bueno. Sin la conciencia no hay vida. ¿Entendido eso? Y eso lo puedes ver en el inicio y lo puedes ver en el final. Quiere decir, cuando tú mueres, ¿qué está pasando? La esencia que tú eres se retira. Entonces, si nutrición existe, ¿o qué existen cadáveres? Hazte la pregunta. No da ningún sentido que existe la muerte que si la vida es la comida. No. La vida es tu conciencia. Es tu esencia. Es de la vida. No la comida. La comida es un hábito. Y el hábito que tienes ahorita devuelve a una adicción. Nada más. Es todo. Entendido eso. Muy importante. Si no lo comprendes, y lo puedes verlo. Es no es cuestión de, yo me creo eso. Ahorita crees en cosas, pero en la observación puedes darte cuenta que no es así. ¿Estamos bien? ¿Entendido que somos o son adictos? Claro. Fácil. Bueno. Un hábito, cualquier hábito te va a llevar a una adicción. Quiere o no quieres. Entonces, comprender ese paso. Entonces, ya sabes cómo tú has creado eso. Entonces, ¿cómo llego yo a ser un adicto? Porque estás confrontado con dos adictos. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un robot? Porque estás confrontado con dos robots. Así de simple. Por eso no hay una salida de ese círculo vicioso si existe la, ¿cómo se llama? La procreación inconsciente como lo hacen hoy en día. En los papás no debe existir procreación. Porque mientras ellos están enredados, ¿qué voy a formar? Otro enredado. Entonces, ¿qué sirve? ¿Cómo va a cambiar la humanidad? Si yo estoy adicto, ¿qué voy a formar? Otro adicto. Si yo tengo traumas, voy a formar otro traumatizado. Entonces, ¿qué sirve? No va a haber un cambio. Entonces, tengo que pensar en eso. Eso es una responsabilidad de papás. No transmitir mis enredos. Y si lo hago, entonces, he formado una copia mía. Y después me sorprendo. ¿Cómo le va a sorprender? Entonces, he entendido eso. Esa es para mí la base de todo. Si queremos una humanidad que cambie, tenemos que progresión cambiar completamente. Primero trabajar en nosotros. Y después pensar en progresión. Mientras yo estoy enredado con mi película, con mi ego-pensamiento. Un ego, ¿qué va a formar un ego? Otro ego, obviamente. Entonces, ¿cómo va a salir ahí la jugada? Entonces, ese es el inicio y donde viene todo el problema. Pero el inicio de todo eso empieza ahí también. ¿Qué empieza aquí? Muy importante. Emocionalmente hablado. ¿Por qué vives una vida que... Tú puedes ver, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás feliz? No. Bueno, feliz, ¿para qué voy a escuchar a alguien? Si yo estoy feliz. No estás feliz. ¿Por qué no estás feliz? Muy importante. Porque tú buscas constantemente distracción. Que tú llamas... En el momento de la distracción te sientes feliz. Pero en realidad solo te sientes adormecido. En ese momento de adormecimiento te olvides de la pena y ya piensas que estás feliz. Pero no estás feliz. Si no lo buscarías constantemente. Entonces, ¿por qué no estás feliz? Mira, si no sé, ¿cómo voy a salir si no sé por qué estoy infeliz? Es obvio, muy fácil y nace principalmente del bebé. Un bebé está feliz. Pero después ya no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los papás que buscan amor enseñan al bebé a buscar amor. Es el inicio y el problema de todo. Quiere decir, tú como esencia sabes que es amor. Como yo soy amor, voy a buscar amor. ¿Qué boba es esa? No da ningún sentido. Soy conciencia. ¿Cómo voy a buscar conciencia? Solo hay alguien que es inconsciente que busca conciencia. Y alguien que está dormido va a buscar amor. Yo soy conciencia. Bueno. Yo soy conciencia. Trabajo con bebés. Sí. Sí. ¿Y por qué? Y así, pues, a él, ¿por qué? Esto acabo de explicártelo. Acabo. Pero. Y así, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tienen que preguntárselo. Yo soy esencia pura de amor. ¿Cómo? Y así, entonces, ¿en qué momento busco amor? ¿En qué momento mi mamá me enseña a buscar amor? En el vientre. Porque la mamá busca amor. Y si la mamá busca amor, ¿qué quiere decir eso? La mamá no puede dar amor. Da un amor que aprendió. Tú aprendes un amor y que estás aplicando. Y eso es un amor condicional. Y la mamá enseña y, pues, tú tienes que ver, los primeros seis meses, el bebé no tiene, no sabe nada. Todo que siente mamá, siente el bebé. Y si la mamá siente ansiedad de buscar amor, va a sentirlo el bebé. Entonces, ¿dónde está el problema? En el bebé. No. En los mamás y papás. Por eso te estoy diciendo. Procreación no debe existir cuando tú buscas amor. Porque vas a enseñar a buscar amor. Es duro de escuchar, pero esa sí es. Los nueve meses estás programando también. Y también los nueve meses después. Así es. Entonces, un bebé es puro. Es puro amor. Entonces, ¿cómo va a aprender a buscar amor? A través de los papás. Más a la mamá, porque es la más cercana. Entonces, los papás, porque se buscan en sí, en pareja, uno buscar amor en el otro. Si busco amor, ¿qué son los, la pareja en realidad? Dos méndigos de amor. Entonces, sí, dos méndigos, ¿a dónde van a llegar? A ningún lado. Si ponen un acuerdo, vamos a hacer un negocio y allí el negocio se llama familia. Pero familia también es la palabra para esclavo. Entonces, también comprender qué están haciendo. Pero la gran parte no sabe nada de qué están haciendo. Y eso es el problema. Y no es juzgar, es comprender por qué llegué aquí, para después hacer un cambio. Porque si no, ¿cómo va a cambiar la humanidad? Nunca. Entonces, aquí estamos en ese comprender de ti primero. ¿Por qué estoy buscando amor? Si yo como esencia estoy pura amor, ¿cómo voy a buscar amor? ¿Qué idioteza es eso? Porque fui, porque me identifico con el cuerpo. Tú identificas eso. Pues un bebé no tiene idea del cuerpo. Y eso formando el ego tarda hasta cuatro años. Y de ahí viene. Entonces, ¿qué sentido tiene eso en ti? Tú vives realmente vivir cuatro años y después te formas como un robot. Obsérvate a ti. ¿En qué grado estás buscando amor? ¿En tu pareja? ¿En la comida? ¿En el trabajo? En todo buscas amor. ¿Se requiere decir eso? De ahí viene. Pero con respecto, por ejemplo, a si vas a tener hijos, ¿en qué? Es que no acabo de decir. ¿Hay algo que me faltaría? ¿Hay algún punto que me faltaría? Ahorita, tranquila. No pasa nada. Primero, comprender. Yo aprendí la búsqueda de amor de mamá. Quiere decir, ¿qué quieres tú? Si buscas amor, quieres la atención de mamá. Eso es, ¿por qué quieres la atención de mamá? Porque la mamá quiere la atención. Así de simple es. Y eso es aprender amor. Porque la mamá quiere atención y busca amor. Y más ansiosa es la mamá, más fuerte va a gritar el bebé. Porque más amor busca el bebé. Es simple y fácil de observar. No es complejo ni nada de fuera de ciencia. Para que uno por uno, para que no aceleramos mucho ahí. Bueno, ahorita, repitiendo la pregunta esa aquí, no quedó claro. Bueno, él quería grabar, pues, yo le puedo repetir la pregunta, entonces es más fácil. Sí, 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 yo lo entiendo, tranquilo. Entonces no queda claro cómo llega esa búsqueda de amor. ¿Dónde estás buscando amor? Que principalmente ahí nace. Tú quieres la atención de mamá. ¿Cómo recibo la atención de mamá? Gritando. Entonces mi mamá me alza y me abraza. Y tú te sientes otra vez como en el vientre de mamá. Pero, ¿qué tienes que hacer para que te quedas en los brazos de mamá? Así es, chupar la teta. Y si no lo chupas la teta, es la mamá disuelta. Y después gritas otra vez. En realidad, que quieres solo es el abrazo, pero no quieres la teta. Entonces hay de esa forma. Para recibir el amor, tengo que chupar. Para recibir el amor, ¿cómo? Y principalmente cuando tienes mucha ansiedad, comes. Es buscar amor en la comida. Buscas el abrazo de mamá. Así de simple es. ¿Entendido eso? Ansiedad es el punto que puedes observar en tu vida cuando buscas amor. Pero ansiedad es obvio. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque vives una vida que no es tuya. Tú vives una vida de mamá y papá. Principalmente. Con sus ideas y después viene el sistema, sistema educativo y todo eso. Y al final estás infeliz. Infeliz es obvio porque no vives la vida tuya. De tu alma, de tu corazón. Sino a la vida de otros. Y cuando vives una vida de otros, causa ansiedad. Y para calmar la ansiedad necesitas una droga. Y tu primera droga es la comida. Otros tienen, toman más fuerte. Otros empiezan a fumar. Otros toman alcohol. Otros tienen videojuegos. Otros tienen no sé qué bobada. Para calmar la ansiedad necesitas una distracción. Y por eso tu vida es pura distracción. Porque no estás feliz. Obvio. Simple y fácil. ¿Entendemos eso hasta ese momento? Fácil y simple. Quiero volver un poquito antes. Bueno, listo. Atrás has explicado lo de formación del ser humano. Son dos células, ¿no? Se van reproduciendo, van aumentando las células. Sí. Dentro del ser humano de la madre. Y ahí lo que nos han dicho siempre es que se van alimentando. A ver. Es decir, luego con el cordón unilical. Y porque si una madre no comiera nada. O si no hubiera madre que los hubieran puesto en, no sé. Así es. Pues esos son cuentos. Sí, en cualquier aparato no se podría dar la vida de esta manera, ¿no? Es decir, el alimento de alguna manera nos han dicho que el alimento desde el primer momento está ahí. Sí. Desde la bipartición celular. Sí. Entonces eso es un poco... Se van a decir, no, no. Todo lo que han dado por el cordón unilical no ha sido alimento o no es alta. Es fuerte. Bueno, así es. Tú puedes verlo. La célula en sí solo fequea. Y solamente para limpiarse. Pues eso solo saca basura la célula. Solamente pensando que tú vas al baño y necesitas comer. ¿Qué bobada es esa? Esa es su conclusión de la medicina. ¿Entendiste? Solamente que tú vas al baño. Llega a la conclusión que tienes que meterte algo en la boca. Pero tú vas al baño porque te estás limpiando. No es porque necesitas algo comer. Y eso es la gran equivocación de la nutrición, mito, todo eso. No necesitas... ¿Por qué no toman? No, ¿para qué? Acabo de decirte, es limpieza. Entonces, limpieza, ¿qué significa eso? Me ensucié. Obvio. Me intoxiqué. Obvio. No tengo que pensar más complejo. Pero nacemos con unos reflejos de succión. Tú reaccionas, acabo de explicártelo, a lo que la mamá piensa. Regresamos un poquito. ¿Con los animales también? Bueno, calma, calma. Uno por uno. Porque tú te aceleras y después se confunden. Entonces, el primer punto es, ¿por qué chupa un bebé? Porque la mamá lo programa a chupar. Porque la mamá piensa chupar, entonces el bebé, ah, tengo que chupar. Porque no se identifica. No tiene un razonamiento independiente. Entonces, tú puedes observar. Existen mujeres que dan leche. Existen mujeres que no dan leche. Existen hombres que dan leche. Y existen mujeres adoptadas que producen leche. Entonces, ¿qué significa eso? Producir leche no es algo porque es para ti. Es porque lo pienso que soy mamá. El pensamiento mamá me forma, sea titía o teta, la leche. Chao. Así de simple es. Es tu mente que programa algo en tu cuerpo. Y es fácil de observar. Y no es algo genológico que tienes que hacer. ¿Listo? Estamos bien a ese momento. ¿Pero para qué producir tu mente la leche? Porque tú fuiste programado. El robot mamá produce leche, no el ser. Por eso dije, los mamás no deben ser robots. Porque van a un robot para programar otro robot. Por eso dije, progresión no debe existir cuando estás confundido. Estás en una programación fija. Estás en una idea de tu mamá. Y estás en una idea. Y cómo fue ella programado, tú transmites esa idea. Tienes que liberarte de las ideas y saber cómo funciona realmente tu cuerpo. Y liberarte de ahí. Y después debes tú pensar en progreso. ¿Entendido? Sí, estoy pensando en todos los programas biológicos. Programas biológicos son programas. Pero programas, tus programas biológicos, déjalo a tu cuerpo. Pero no te interfieres como un papel mamá. El ego es mamá. Mamá es ego. No es el ser que se manifiesta ahí. Y eso, mamá es ego, es condicionado a través de otros, externamente. Muchos leen todavía libros. Peor la cosa. Cómo ser mamá. Entonces, todavía leo algo, creo que está ahí y manifiesto eso. Terrible. Programación. Entonces, tú eres no mamá natural, sino una mamá programada. Suena duro, pero así es. Esa es una cuestión de observación. Y cuando observas claramente, tu hijo no te va a pedir las cosas. Solo es mi espejo. Entonces, si yo pido, él me va a pedir. Si yo estoy tranquilo, él está tranquilo. Entonces, eso es mi maestro. Entonces, ¿qué quiere decir mi hijo es mi maestro? Yo soy el discípulo. El discípulo dice, no, yo sé bien cómo enredarte. Te voy a enredar. Y después el discípulo lava el coco del maestro. Así de simple funciona la jugada. Pero no es juzgar, es comprender. Comprender cómo fue todo el enredo y cómo estás tú. Como los niños, pero yo fui un niño también, fui un bebé también. Entonces, ahí empezó toda la jugada conmigo. Y eso tengo que comprender dónde estoy yo, infeliz y dando bailes ahí, buscando X cosas que me están vendiendo. Y listo, estamos bien. Ahorita estoy hablando de la conciencia humana. La conciencia humana tiene libera de trío. 99 no tienen porque un robot no tiene libera de trío. Entonces, la gran parte de la humanidad no tiene libera de trío. Ejecuta un programa. Entonces, libera de trío es que el ser se manifiesta a través del cuerpo. El ser está en mando, no el ego. Eso se llama libera de trío. Pero existen experimentos que han mostrado que la gente no tiene libera de trío. Y es muy fácil porque son experimentos que tú vas a hacer. Existen, tu cerebro sabe medio segundo hasta 10 segundos antes que vas a hacer. ¿Y qué quiere decir eso? Ya estás programado. Entonces, tu cerebro sabe exactamente qué vas a hacer ya. Pero entonces, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está tu libera de trío? El libera de trío va a existir en ese momento. ¿Para qué tiene que existir anticipadamente? Solo algo programado anticipa. ¿Entendido eso? Entonces, 99 de la población es un robot. Lo siento, pero es comprender, no es juzgar. Yo fui también programado y veo en mí todavía ciertas programaciones. Pero es importante que seas vigilante de las programaciones. Y cada vez que le das cuenta, le pones esas programaciones al lado. Y se manifiesta más claro eso que tú eres. ¿Entendido? Hace ese momento. Perdón. Y si volviendo a lo de los bebés, cuando un bebé nace, ¿se niega a comer? ¿Qué quiere decir? Todavía no has comprendido. Si la mamá no programa el bebé, el bebé no va a pedir. El problema es mamá, más bien la pareja. La pareja tiene que estar limpio de las ideas para no programar el bebé con sus ideas. Eso es el aspecto. De ahí nace todo. Y existen parejas que no coman y el bebé no pide. Porque el bebé también copia. Se orienta. A ver, mi hija cuando nació no quería comer. Y casi sigue sin querer comer. Sí, ¿qué tiene? No está el problema. La mamá está el problema. Y ahí está, eso es a donde quiero llegar. El bebé, los jóvenes, eso no es el problema. La generación con sus ideas de nutrición, con el mito, con las mentiras, nutrición. Nutrición no existe. Ya, pero ella ya nació así. ¿Ah? Ya nació así. Ya, todos nacemos así. Todos nacemos sin esa idea. Nos inyectan esa idea, nos programan, nos enseñan a comer. Comer no es algo en ti, es algo que copias y te enseñan. Así de simple es. ¿Entendido eso? No es un aspecto natural. Si sería natural, tú como bebé deberías llegar solito a la teta. Pero no llegas. Ajá, hazte la pregunta. Porque cualquier cría, ninguna mamá en el silvestre lleva el bebé. Ni de los simbios. La mamá lo deja y el bebé busca la teta. Sube y busca su teta. Pero en el animal humano no funciona. Entonces no es algo natural. Obviamente. Pero calma, calma. Lo dejas aquí, déjalo bebé aquí al lado. Déjalo al lado. Pero si la mamá dice súbete, súbete, el bebé va a subir. El problema es la mamá. Otra vez. Si la mamá está tranquila, el bebé está tranquilo. Si la mamá tiene ansiedad de bebé, va a tener ansiedad. Y el bebé chupa porque la mamá dice chupa, chupa. Si no chupas, ja, ja, ja. Eso transmite la mamá inconscientemente. Pero la mamá debe estar tranquila, comprender qué está pasando. Pero principalmente la mamá entra en ansiedad si el bebé no chupa. En lugar de estar, bueno, bueno, no quieres, perfecto. ¿Así estás? No. Pregunta a alguien ajeno, mi bebé no chupa. Peor la jugada. Después van a tratar cualquier cosa ahí con el puro que está ahí. Pobre bebé. Pero así está el sistema. Por eso, en lugar de observar qué está pasando, actúan antes con ideas de otros. Y por eso están confundiendo la cosa. Siempre en observación. Yo invito a observar, no creerme. Porque yo observo bebés, niños constantemente y puedo observar cosas que lo que me dicen no cuadra. Cualquiera que fue mamá puede ver, eso observo, eso me dicen, algo no cuadra ahí. Pero desde todos modos tú escuchas a otros. En lugar de escuchar a tu bebé que es más sabio. Y ahí está el enredo de toda la humanidad. En lugar de escuchar a su maestro, escuchas otro no sé qué. Listo, está más bien hasta ahí. Bueno, ya un poquito he lo mencionado. Los animales están en una programación fija. Tienen otra conciencia. No tienen libre albedrío. Como dije, tú lo tienes. Con tu conciencia, con tu esencia. Tú puedes teóricamente elegir. El animal no. O sea, un león no puede decir, bueno, ya me cansé. Ya no quiero cazar. Quiero comer pasto. No. Está en su riel fijo. Una semilla de fresa no va a decir, uy, yo, la fresa es muy chica. Yo quiero ser árbol. No va a cambiar. Es fijo en su riel ahí. Entonces, está ahí. Y esa conciencia es en otro nivel, seguramente. Y como no tengo idea. Pero esa es su experiencia que quiere hacer para estar algo. No tengo idea tanto. Pero me enfoco más en mi conciencia en lo de los demás. Porque aquí también hay conciencia. Aquí tú piensas que eso es plástico. Pero hay conciencia ahí. Entonces, en todo está. Porque si no, se podría manifestarse. ¿Entendido? No, no se tiene que explicar más complejo la cosa de los animales. Es otra conciencia. Y no te debes comparar con un animal. Tú tienes otra conciencia. Entonces, ¿qué hace un animal? Está ahí. Mi conciencia es diferente. Y observo nada más a mí. Inconsciencia con el aspecto de la comida. Sería fabuloso que comerías como un animal. Pero no. No comes peor como un animal. Entonces, digo, ¿dónde está el problema? Exactamente. Llegamos otra vez al punto. A la ansiedad. Tú comiste más. ¿Por qué? Porque tienes ansiedad. Y obviamente, cuando tú observas, las mascotas son otra cosa. Porque las mascotas están pegadas a los amos. Porque mascotas con diabetes, con depresión, con cáncer. En el silvestre no existe eso. Entonces, él se pega al amo y se comporta como el amo. Entonces, es otro aspecto animal. Y, por ejemplo, los cetáceos, que son también seres bastante evolucionados. Ellos sí que se alimentan. ¿Quién? Los cetáceos. ¿Quién es? Los delfines, las ballenas. Sí que se alimentan. A ver, ya ves que están en su... Esos dicen. Ahí estás otra vez en una grecia. No tengo idea que es así. Bueno, yo les he visto comer peces a los delfines, por ejemplo. Sí. La cuestión es tu idea que son más evolucionados. Sí. Eso, olvídala. No tienes que creer en nada, de nada de eso. Déjalo cada conciencia a ser suyo. Por eso no me involucro de ustedes. Yo estoy con mío full ocupado. No necesito hacer otra cosa. Y compararme menos. Porque ¿quién se compara? Eso que no eres. Y otra vez estás atrapando tu alma para que no se manifieste. Por eso no debes creer en nada. Ahí están las trampas que te han... ¿Cuándo te hace preguntas? ¿Cuándo te hace preguntas? Él observa. ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿Quién es ese yo? El curioso. Ahorita, a ver, el punto es que tienes que... Ya lo hice la pregunta, pero creo que ya se entendió la pregunta, claro. Siempre se tiene que observar quién hace la pregunta. Y principalmente, ¿por qué haces la pregunta? ¿Justificar tu acción actual o por miedo? De un cambio. Pero, ¿quién es ese quién? Es el carcelero del alma. Entonces, tú, como esencia, tienes acceso a todo que estoy diciendo. No tienes que saber nada. El saber, ese es el enemigo de la sabiduría. Querer saber es el... Grábatelo. Querer saber es el enemigo de la sabiduría. En el momento que busco sabiduría en el libro, no lo voy a encontrar. Y el querer, entender, lo mejor también es ignorar. Eso es claro, porque no tienes que entender. Pero, ¿quién quiere entender? Es eso que tú no eres. No, no, no quiero entender. Te entiendo. Bueno, calma, calma. El punto es, cuando respondes rápido, es siempre, tómate un tiempo de digerir y observar. Yo sé, cuando el ego es 24 horas en el mando y tú quieres salir de ahí, el ego va a decir, para, 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 tú, aquí tomo yo, yo tomo el mando aquí. No venga que ahorita, de repente, viene el ser dando orden. No, yo mando. Entonces, siempre con una observación, comprender que no soy. En realidad, solo tienes que observar y comprender que no eres. No más. Entonces, observo que nace la pregunta. ¿Por qué hago la pregunta? Porque no confío. No confío en mi esencia. Si confío en mi esencia, no tengo que saber nada. Nada de nada. Porque en ese momento me pongo a un lado y en la esencia se manifiesta, chao. Pero no confío. ¿Y por qué no confío? Porque tengo miedo. ¿Quién tiene miedo? Eso que no eres. ¿Y por qué tienes esas ideas de miedo? ¿Y por qué no confías? Ahí tienes que observar. ¿Por qué no confío? Esas son las, tienes que llegar a la, a la causa, al grano, porque si no bailas siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, buscando amor. ¿Estamos bien hacia ese momento? Realmente sencillo y fácil. Solo trato de transmitirlo más sencillo, porque es en realidad, no complicado. Pero nuestra inconsciencia de buscar amor nos lleva a ese trama que estamos viviendo. Bueno, pregúntale a todos los niños, o pregúntate a ti. Si no puedo sacar la basura, ¿qué pasa? Tendría aquí un cementerio de juguetes. Los juguetes que te dragas tienes que ser la cara. Entonces, tu cuerpo, esto, sirve solo para desintoxicar, nada más. Entonces, tú tienes sentidos. Tienes los cinco sentidos. Los sentidos son para el ser, para que juega. Juega lo vicial, juega el oído, juega el olfato, juega el tacto. Y, por supuesto, también el paladar. Eso es un juego. Y cuando observa los niños, juegan con el sabor. Y escupan, no, eso no me gusta, esto, sí. Pero no quieren comer todo. Entonces, ¿quién te obliga a comer todo? Ahí viene el problema. Tú comes todo el plato. Si no te comes el plato, no te levantas. Y si no comes, te vas a debilidad, te vas a enfermar. Todas esas son programaciones. Y ahorita tú ejecutas esa programación. Porque tú tienes que comprender, los primeros seis años, eres como una esponja seca. No entiendes nada. Pero estás confrontado con dos egos, con dos traumatizados y dos robots. Entonces, ellos te, y tú te orientas a ellos. Entonces, de ahí viene toda esa programación. Entonces, si tu trauma es principalmente de todos, ese es el rechazo. Ese es el rechazo abandono. Pero nunca fuiste abandonado. Pero tú interpretas un abandono. Y interpretas ese abandono. Buscas amor. Buscas tu pareja. Tienes idea de la soledad. Todos esos cuentos que estás viviendo es a base de una mentira. Tienes que comprender. Yo vivo una mentira. ¿Y si una madre se les programa así, implicaría que se les programa a sus hijos? ¿O como ya han adquirido estos programas también? No, ya, yo sé que ese me preguntan todos nada más. Ya es tarde. Mejor que le puedes ayudar a tus hijos. Porque ahorita tú ya has visto, uy, ya los regué. No sé cómo se siente mamá. Bueno, y lo he regalado, regado aquí la jugada. ¿Y qué voy a hacer ahorita? Nada. Ya déjalo a un lado. Ya estuvo. Porque la programación pasa los primeros seis años. Como tú estás, es por el trauma de los primeros seis años. Tú ejecutas todo de los primeros seis años. Entonces, ya está. Y después necesitas otros 40 años hasta que le das cuenta, uy, eso no. Era realmente real. Y después tratas de salir de ahí. Pero, bueno, ese es otro cuento. Pero lo importante es comprender qué está pasando. La mejor forma va a ayudar a otros trabajando conmigo. No tratando de hacer algo o alguien convencer de hacer esto o eso. Tú empiezas contigo. Posteriormente a lo mejor implementamos unos, ¿Cómo puedo salir yo de esa adicción? Entonces, ahí, eso tú empiezas contigo y después vas a contagiar a otros. Pero no tratarte de convencer. Ellos tienen que ver el beneficio para ti. Ya está. Si tú ya tomas menos píldoras o X cosas y estás más vital, entonces ya van a ver qué onda. Y de ahí viene realmente un cambio. ¿Listo? ¿Ya solo por el hecho de dejar de comer, implica desprogramación o hay más? Tienen que escuchar bien lo que estoy diciendo. Entonces, si has comprendido, la comida es nada más mi calmante de mi ansiedad, ¿qué debo hacer? Eliminar mi ansiedad. Bueno, la comida no importa. Tienes que siempre, el efecto es comer, pero la causa de comer es mi ansiedad. Entonces, la ansiedad, la causa de la ansiedad es que vivo una vida que no es mía. Quiere decir, tengo que cambiar mi vida. Completamente. Si no cambio mi vida, ¿cómo va a cambiar algo? Y eso se llama idiotez. Cuando yo espero un cambio sin cambiarme. Bueno, ese es el dicho de Einstein que cuando tú repites una cosa y esperas un cambio en el resultado, eso se llama idiotez. Entonces, si yo sigo mi vida y espero un cambio en mi vida, ¿qué es eso? Tengo que cambiar, es obvio. Pero muchos tienen pereza de cambiar. Cambio de alimenticio, cambio en la relación, cambio en el trabajo. Tengo que cambiar porque estoy infeliz. Entonces, ¿cómo va a cambiar algo? Nada. No va a cambiar. Solo voy a necesitar dar mis distracciones. Mi celular, mi televisor, mi trabajo, o que sea que estás usando para distraerte porque tienes ansiedad. Listo, fácil o no de comprender. La cosa es fácil, pero se tiene que requerir observación. Por eso tienes que constantemente, no tanto meditar, porque muchos buscan meditación y meditación, como ellos lo aplican, es como auto-hipnotizarse. Entonces, en esas media hora te sientes bien, pero después te regresas y estás en lo mismo. Entonces, ¿qué te sirvió? Nada. Meditación es realmente otra cosa. Es que es una cosa de observación. Llegar a la causa. Observar y llegar a la causa. ¿En qué postura estás? Eso no importa. Que te das el regalo de observar y llegar a la causa. Entonces, tú observas, bueno, he comido eso o tuve una rabia con esto o me enojé con eso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eso se dice observar. Que llegué a la causa. A la causa del estado, de la salud, de mi relación. De todo eso tengo que llegar a la causa. ¿Cómo va a cambiar? Entonces, en esa observación de llegar a la causa, eso es más bien una meditación. Y si realmente quieres llegar a tu iluminación, hay dos aspectos. Siempre le he dicho eso porque viene del libro que me gustó mucho, aunque no recomiendo mucho leer, pero es un cuento. Por eso me gusta. Cuentos me gustan. Y el resto, no es tanto, de sidata, es que preguntan qué sabe él hacer. Entonces, él dice, yo puedo pensar. Entonces, ese pensar es más bien observar y llegar a la causa. Tú puedes así pensar. Eso es pensar. No pensar en el mañana, el pasado y todos esos bailes y la comida. Eso no es pensar, es distracción. Y el segundo es tener paciencia. La ciencia de la paz. Porque si no estoy en paz, no va a funcionar nada. Y el tercero es ayunar. Entonces, si sabes ayunar, tienes paciencia y sabes observar, perfecto. Es la única mi observación, salir de ahí. Y tú puedes observar fácil cuándo puede llegar la paz. O cuando no llega la paz. Mientras busco amor, no hay paz. Mientras busco dinero, no hay paz. Y mientras busco comida, no hay paz. Porque constantemente estoy en búsqueda de eso. Entonces, me tengo que liberar de esas ideas. Quiero que sea. Cinco minutos de meditación y pensando que estoy en paz, no estoy en paz. Cuando busco esas tres cosas, no estoy en paz. Listo. Acéptanlo y no luchan en contra. La forma es primero aceptar y después puedo hacer un cambio. Pero negarme con ciertas cosas, voy a estar siempre en lo mismo, en lo mismo. ¿Estamos bien en ese momento? ¿Queda claro? ¿Sencillo? Bueno, a algunos no les gusta, pero ¿a quién no les gusta? Entonces, tú puedes observar opiniones. Tampoco tienes que tener una opinión sobre mí, pero ¿quién tiene una opinión? Eso que no eres. Y ahí está, opinión sobre otros. El otro puede hacer que quiera, pero tú formas siempre ahí. Y ahí te involucras y mantienes vivo eso que no eres. Por eso no debes decir nada. No pensar nada. Pues en la observación es más bien un pensamiento. Pero te cuesta al principio porque estás condicionado a comparar. Entonces, tu observación es realmente un análisis. Análisis es que tú tienes una idea de cómo es el ideal y yo estoy aquí abajo y tengo que... Eso no es observar. Eso es auto-buscarse, auto-flagiarse. Ahí no vas a llegar a ningún lado. Observar es como una película. Ah, bueno. Ah, está ahí. Ah, bueno, listo. Comprendí. Chao. Sin identificarme con eso que estoy observando. Como ahorita muchos que puedo sentir mamás. Uy, fui una mala mamá. No, fui mala mamá. Esa es la idea. ¿Quién piensa esa bobada? Ah, ahorita llegué a comprender la confusión. Por eso es cuando alguien te manipula y te... ¿A quién lo va a culpar? Y que no da ningún sentido. Dice, ahorita ya comprendí, perfecto. Ya voy a acabar y trabajar. Y listo. No juzgarme. Eso no sirve. Es lo peor que puedes hacer porque ahí mantienes vivo eso que no eres. Dale el poder a tu ser y chao. No hay más que hacer. Pero te cuesta dar ese permiso a tu ser. Porque estás acostumbrado toda tu vida a tener el control. Y el control quieres porque tienes miedo. Y no confías. Y entonces tengo que observar mi desconfianza. ¿Sí me hago entender? ¿Quién desconfía? Es eso que no eres y listo. Todo simple y fácil. Sencillo. Nada complejo. A mí se me coge el corazón pensando, sí. No, estamos ya. Así es. No, no. Y tampoco es la posibilidad de... De una manera, no se da. Obvio. Por eso no está sentido juzgarse. Tú no lo sabías. ¿Cómo vas a juzgar a alguien que no sabe? El punto es que ahorita tiene que venir una ruptura para que no siga la cadena de transmitir y transmitir por transmitir. Por eso es el momento ahorita. Pero ya ves. ¿No hay tantos programas? 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 Sí o sí. A ver, es claro. Como dije, el mejor esclavo es aquel que se cree libre y el mejor robot es aquel que se cree es humano. Entonces, tú crees eso y cuando crees, crees las programas son las de otros. Y ahí no estás libre. Pero eso es al final lo de cada uno. Libertad es otra cosa. No es libertad de elegir la comida. Libertad es que tu ser se manifieste. Esa es libertad. Y de eso principalmente estoy hablando. Porque la atadura más fuerte de ser libre es la comida. Porque te han inyectado tan fuerte. El dinero viene posteriormente. Bueno, eso del amor y la comida. Eso es muy relacionado. Tú buscas amor y ahí buscas en la comida el amor y todo eso. Por eso principalmente comprender eso del amor. Y date cuenta, ¿por qué busco amor? Todo bien en la pareja, en el hijo. ¿Por qué estoy buscando? Y tú no tienes que reconocerte. Ese es lo bonito. Porque tú con el ego quieres llegar al ser. No funciona. Es como dos quieren manejar el carro. No funciona. Entonces, uno solo te aparta. Aparta de un lado y permite que el ser se manifieste. Y a través del retrospector puedes verlo así. Ahorita fue el mando del ser. A través de tus hechos puedes verlo. Pero tú quieres ya involucrar al futuro. ¿Quién quiere involucrar al futuro? Y ahí te enredas muy fácil. Por eso no hacer nada. Es lo divino. Pero yo lo sé. En los retiros vemos eso. Es la gran lucha. No hacer nada. Para la gran parte. Porque en los retiros, pues de ocho días es lo más. Bueno, el otro es solo dos días. Pero después de seis o siete horas que no haces nada, ya empieza ansiedad. Quiero hacer. Pero ¿quién quiere hacer cosas? Estamos en la ilusión. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, comprende bien. El ego en la ilusión. Ego es ilusión. Entonces, la ilusión en la ilusión. ¿A dónde va a quedarse? Todo lo que tú haces a través del ego no sirve para nada. Solo mantiene encerado el alma. Eso es el sentido del ego. Fui formado para que encerando tu alma y otros pudieran usar tu alma. Y tú no usas tu alma. Tú piensas que estás usando. Pero pensar es perfecto. Porque ¿quién piensa eso que tú no eres? Así funciona la jugada. Por eso no tienes que hacer nada. No tienes que creer nada. Ese es lo bonito. Porque el ser que tú eres ya lo sabe. Y él podría manifestarse inmediatamente. Lo perfecto está. Y a lo mejor, y tú puedes observarlo en tu cuerpo, cómo lo manifiesta cada rato. ¿Quién respira? ¿Quién reemplaza ahorita las células? Porque cada minuto, no sé cuánto ahorita murieron, porque cada minuto mueren un millón de células aquí, de cada uno. Entonces, ¿quién lo está reemplazando? Tú no lo haces. Entonces, ¿quién lo hace? Y esas son cosas que tú puedes observar. Y a eso que tú eres, ya se está trabajando todo el tiempo. Pero tú, realmente, él quiere tomar un camino o a su riel que él prefiere, pero tú siempre quieres a la derecha o a la izquierda. Y a la izquierda y a la derecha solo espera un muro y ahí te chocas. Y ese choque es, principalmente, un dolor, una enfermedad o X cosa. Emocionalmente y físicamente. ¿Estamos bien hasta ese momento? Entonces, ahí pueden comprender qué es enfermedad. Principalmente, ¿de dónde viene la palabra? Es muy bonita, del español, no se puede verlo. Enfermedad. Da una fermentación por dentro. Quiere decir, estás realmente alcohólico. Porque todo que te ingieres, fermenta. Y por eso tú puedes observar, cuando niños comen de más, están como drogados, pues, drogados del alcohol. Entonces, ahí puedes comprender eso. Entonces, es realmente una sobreintoxicación. Cuando tu cuerpo sobreintoxica, empieza a querer desintoxicar. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Si tú escuchas tu cuerpo, él quiere descansar, quiere dormir, y quiere ayuno, no quiere comer, nada. Solo dame chance para que me desintoxico. Pero, ¿qué haces tú? Tú nacotizas tu cuerpo con no sé qué medicamento, para que tú puedas seguir y sigues intoxicando. Realmente, es un atajo a la tumba. Ok, más intoxicación, más intoxicación, más intoxicación. Y por eso, mueres más rápido, obviamente. Claro y fácil de comprender. Entonces, no necesitas médicos. Son realmente obsoletos. No necesitas. Tú puedes usar la medicina de accidentes, pero eso no hace ni uno o dos por ciento en todo el mercado de la industria de medicina. Entonces, ves que es puro negocio. Son médicos, son 9 días, son prescriptores. Vendedores, nada más. Más que venden, más ganan. Pero tu cuerpo tiene algo fenomenal en ti. Que hasta la medicina no entiende por qué. Se llama homoestasis. Homoestasia. Quiere decir, cuando tú dejas tu cuerpo en paz, se sana solito. Y mejor en paz es ayuno. Y eso hacen animales, niños. Y ustedes, cuando estás enfermo, quieres no comer. Porque no hay uno que significa no seguir la intoxicación. Entonces, das permiso a tu cuerpo de desintoxicar. Entonces, ¿ah? ¿Al fin? No, entonces, debo de ser. ¿Al fin? Así es. Pero muchos no comprenden el ayuno todavía. Entonces, ahí puedes observar eso. Es desintoxicación. Y enfermedad. Es sobreintoxicación. Mi cuerpo quiere desintoxicar. Entonces, ¿qué he hecho antes? Intoxicación. Y tú puedes verlo. La gripe anual. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Realmente no es algo ajeno. Es de la bubana que el otro me ha contagiado. Es de la bubana de todo. Es normalmente cuando todo el asado, toda la paella del año se acumula al fin de año. Y cuando viene un cambio climático, lógico, un poquito más fresco o más frío, tu cuerpo dice, bueno, ahorita necesitamos sacar la mugre que nos metimos todo el verano. Entonces, es eso. Él te saca. Eso no es que es algo ajeno. Un virus, qué bubana es eso. Tú sacas mocos y todo eso. Entonces, es tuyo. No es de un virus. Qué bubana. Te saca la toxina que llevas tú por dentro. Entonces, es algo como un efecto anual en tu cuerpo para limpiarse. Pero uno que está constantemente en ayuno intermitente o ayuno, no van a llegar a eso. Porque dan permiso a su cuerpo desintoxicar. Porque tú estás siempre intoxicando, intoxicando y llegas a un topo. Siempre vas a llegar a un topo porque tu cuerpo dice, tú, ya no puedo más. Necesito una pausa. Entonces, de ahí viene nuevamente una desintoxicación. Y tú sacas a través de mocos y todo eso, sacas toda la toxina que te acumulaste. Todo lo que tiene tu cuerpo saca. ¿Qué quiere decir eso? No quiere. Entonces, también observa bien. Un momento todavía. Observa bien. Cuando tú observas la urina. En la urina hay minerales, vitaminas y toda esa bobada. ¿Qué quiere decir eso? No lo necesita tu cuerpo. Así de simple. ¿Para qué lo voy a desechar si lo necesita? ¿Qué lógica tiene eso? Por favor. Tan bobo no es el cuerpo. Él se va a retener lo que necesita. Y va a rechazar que lo necesita. Por favor. Está algo perfecto. Y tú estás todavía diciendo, no, se está desechando. Por eso me tengo que meter otra vez. ¿Qué lógica es eso? Por favor. Pero no. Me vengan con esos cuentos. En lugar de observar qué está realmente pasando. Entonces, tu cuerpo se deshace lo que sobra. Entonces, no necesitas nada. Nada, nada. Nutrición es un cuento gigante. No existe. Uno por uno. Solo levanten la mano para que no... Y ahí va la cosa. Pero eso queda en ese momento claro. Ahorita. Ahí es una pregunta. Bueno, más que una pregunta es una observación, ¿vale? Yo he hecho varios ayunos y en el primero que hice me quedé muy delgada, muy delgada, muy delgada. Entonces, salí de ahí porque el aspecto no me gustó. Después he hecho otros por salud, que he tenido enfermedades y he querido limpiarlo. Pero mi músculo se ha quedado muy blando, ¿no? Y ahí no me gusta. Porque digo, entonces, lo que tú estás diciendo es que hay que observarse y tal, pero también hay que tener como una conciencia para prepararte para ese paso. Porque si no, tu programación, por así decirlo, actúa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es tu programación? La programación, que como tú lo has estado diciendo, ¿no? No, tuya. La mía. La programación que me han metido mis padres, porque si no como, pues me quedo enferma o malita o lo que sea, ¿no? Así es. Es una parte, la otra más fuerte. ¿Cómo? La más fuerte. No, el rechazo de sí mismo. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver? Si mi cuerpo sabe qué va a ser, entonces, ¿para qué me involucro? Pero tú tienes un ideal en tu cabeza en que te comparas. Tú te comparas. Porque tú identificas con el cuerpo. Ese es el problema. Estás usando el cuerpo. Está inconsciente, pero claro, lo haces. Sí, pero tienes que observar ese punto. Eso es muy importante porque es la clave de todo. Tu cuerpo se va a formar a la necesidad que tienes. Si tú levantas unos bultos de cemento, bueno, se va a formar el músculo. Pero si no lo levantas, ¿para qué lo quieres? Para tener un ideal que otros te han dicho, eso es perfección. Entonces, te estás comparando. ¿Pero a quién se compara? A alguien que no se acepta. Entonces, el gran problema es el rechazo inicial de tu película. Y por eso constantemente te estás buscando una comparación. Eso es el punto inicial. Pero claro, tú puedes observar las programaciones. Sí, pero hasta que, ¿vale? Pero estoy aquí, así. Entonces, para mejorar, para hacerlo así como tú estás diciendo, si yo estoy en ese punto, voy a empezar otra vez a perder peso y tampoco es bueno por el, o sea, y músculo. Más que peso, músculo, ¿no? Porque el músculo también sujeta los huesos. ¿Y qué dijimos ahorita? Pues no lo sé, porque aquí... Que dejamos a un... Yo veo que eso lo escuchan con un oído. El otro está... Quiere decir, lo que pienso manifiesto. Si pienso que voy a perder peso, voy a perder peso. Pero es que yo en ese momento no lo pensaba. Tú estás programado así. Entonces, tu programación, entonces, y tú aceleras eso cuando entras con eso con miedo. Entonces, dicen, bueno, no lo confío. Vamos a sacar la basura. Vamos a sacar la basura. Él va a sacar la basura, ¿no? Va a conservarse algo que no le sirve. Entonces, dejo sacar la basura. Entonces, ¿cómo tú quieres renovar la casa? Entonces, sacas la basura y después acomodas otra vez nuevo. Entonces, tu cuerpo se va a adaptar después. Pero el problema principal es el pensamiento. Entonces, si eliminas ese pensamiento y al resto, entrega, confía, mi cuerpo se va a balancear solito. Y observas cómo te observas. ¿Estás observando o estás analizando? Y ahí viene otra vez el tramo. No analizarte, observarte. Para comprender que todavía tienes programaciones en ti. Ese es el punto de observar y eliminarlo. Me ha resultado muy curioso porque, creencias aparte, en cuaresma, tú comes carne de todo el invierno y también es una purificación. Es un ayuno. Es una observación. No es... Sí, 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 claro. Es como darte la razón. Como que al fin de curso o al fin de verano empiezan los constipados y luego en invierno cargas toxinas y luego lo... Tratas de sacarlo. Tienes que sacarlo. Entonces, en lugar de hacerlo... Que luego te lo habrán vendido como... No hay que comer carne, no sé qué, no sé cuántos. Pero es como preparándote para la llegada de la primavera. Sí, bueno. Ese es negocio también, pero... Sí, bueno, vale, aparte, pero... Pero bueno, pero... Que lo tenemos ahí delante y como no le des otra vuelta, no te quedas como el... Así es. Vas a seguir intoxicándote. Exacto. Pero lo que tú mencionas, todo el mundo siempre baila alrededor del efecto. Sí. Enfermedad o intoxicación o X cosa. En lugar de ver por qué me intoxico. Claro. Lo más importante, porque la causa de la intoxicación, si elimino ya no me sigo intoxicando. Es obvio. Entonces, ¿para qué? Siempre bailando el efecto. Todo el mundo, pero porque el efecto da un negocio muy bueno. Venden películas, terapias y no sé qué vaina en lugar de llegar a la causa. Claro. Pero bueno, así está el negocio. Por eso, seguimos aquí con el nutrición. Claro. Porque, como dije, que tu cuerpo va a sacar todo que no le sirve. Entonces, obsérvalo tú. Si realmente nutrición existe, quiere decir, tu cuerpo asimila lo que tú estás ingeriendo, ¿qué debe pasar? Si como una semana zanahoria o una semana papa, me debería volver papa. Obvio. Pero no me vuelvo. Entonces, no asimo nada. Nada se asimila. Nada. Cero. Todo llevas al baño. Absolutamente todo. Y si no me venegrees, pese lo que estás comiendo y pese lo que dejas, va a ser siempre lo mismo. Y si comes más rápido, pues obviamente el cuerpo solo tiene un ritmo para desecharse. Entonces, si comes más, entonces necesitas acumulas. Tú acumulas, nada más. Y mucho que acumulas es realmente líquido. Y líquido es menos que tú necesitas. Es opuesto que te dicen, pero es así es. Siempre te de cuenta en el mito para que tú te enfermas más fácil. Porque las grandes enfermedades son siempre a través de mucho líquido. Entonces, si nutrición no existe y el líquido es un punto muy importante. Quiere decir, solo puedo vivir, si hablamos de nutrición, de algo de lo que estoy compuesto. Estoy compuesto de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y algunos carburos. Y sus moléculas. Quiere decir, eso está en el aire. Y por eso respiras. Todo lo que tu cuerpo necesita funciona fuera de tu voluntad. Quiere decir, de su respiración es necesario porque tu cuerpo balancea, se balancea a través de la respiración. Así de simple eso. En la observación. ¿Claro? Entonces, también todo que es el aspecto líquido. Mientras tú vas al baño, no quiere decir que te falta agua, sino que te sobra agua. ¿Entendido eso? Entonces, alguien que, y cuando dejas de tomar, necesitas fácilmente una semana para que dejes de urinar. Entonces, no es así de apagar hoy o mañana. Muchos piensan que es así de flashy, flashy. Sino el cuerpo, comida es adicción y el líquido es adaptación. Entonces, tu cuerpo, más bien, las células necesitan el líquido para limpiar tu cuerpo. Y lo sacan realmente de la respiración. Sí, tu cuerpo se adaptó. Pero ahorita tu cuerpo funciona solamente de dentro a afuera. Quiere decir, solo saca los líquidos. Pero no lo absorbe alrededor. Que es nuevamente los funcionamientos. Pero se han adormecido esos funcionamientos, vamos a decir así. A través de la piel puedes absorberlo. Pero principalmente funciona solo en unidireccional. Solamente de dentro a afuera. Porque tú echas agua, entonces no va a absorber, obviamente. Por eso tienes que parar la tomada o reducir al mínimo mínimo. Y después activas otra vez la absorbación. Porque también puedes absorber a través de los pulmones. Tú puedes verlo en el invierno. Cuando hay frío afuera. Y tú exhalas, exhalas humedad. Ahí puedes ver cómo se realmente forma la humedad en la pantalla. Quiere decir, yo saco agua todavía de los pulmones. Todo funciona biodireccional. Quiere decir, con exhalar puedo inhalar la suficiente cantidad de agua. Entonces, tomar no es necesario. ¿Entendido? Porque muchos luchan todavía. No, no necesitas nada. Tienes aquí algo que funciona perfectamente. Porque si no sería así, ¿cómo puede tenerlo un bebé? Entonces, el bebé necesita siempre algo ajeno. Pero su funcionamiento es perfecto. Tú naces perfecto, pero después te vuelves realmente un adicto. Eso es muy importante de comprender. El hábito de tus papás, tú aprendes y después llega eso. Y comprender todos esos aspectos. ¿Estamos bien a ese grado? Entonces, observamos eso porque todavía veo muchos. ¿Y cómo? ¿Y qué? Bueno. Marco, ¿placer también es un adicción o es realmente un mecanismo aprendido? No, ahorita no has entendido qué estaba hablando. Tu cuerpo se ha acostumbrado de que tú tomas cada rato agua. Entonces, ¿qué tienes? Sed no tienes. ¿Qué tienes? Boca seca. Boca seca y sed son dos cosas diferentes. Sed en realidad no existe. Esa es una sensación de la boca seca. Nada más. Porque si hace falta agua del cuerpo, porque pasa al baño. ¿Entendido? Entonces, no es que algo sed es como falta agua. Pero no, porque pasa al baño. Entonces, no falta. Entonces, ahí puedes observar lo contradictorio que está la jugada. Pero tu cuerpo se acostumbró a absorber por dentro o afuera. Porque tú le estás dando. Entonces, para cambiarlo, para que absorbe del ambiente, necesita un poquito de tiempo. El cuerpo necesita adaptarse. Otra vez abrir los poros y absorber ahí. A través de los pulmones. Porque aquí puedes ver, hay nubes. No hay suficiente humedad en el aire. Lo más problemático es eso. Eso lo vamos a ver más en la película. Acondicionado seca el aire. Entonces, cada vez está más seco, más seco, más seco. Entonces, aquí el ambiente no está muy favorable. ¿Entendido ese momento? Listo. Entonces, observamos un poquito eso de la, para terminar, el aspecto de la enfermedad. Porque no sé que queda bien claro ese aspecto. Porque todos tienen todavía la idea de la vacuna en su cabeza y todo eso. Lo que significa vacunarse, intoxicarse. Entonces, ¿qué significa eso? Algo absurdo. Es como, me estoy intoxicando para estar resistente. Sí, esa es la idea. Es lo mismo que, ahorita empiezo a fumar hasta que estoy resistente contra el humo. Ahorita estoy más saludable. Es la misma bobada. ¿Cómo voy a ser más saludable cuando estoy resistente? Menos resistencia es más vitalidad. Eso se tiene que comprender. Entonces, ¿quién es más vital y menos resistente? Los niños. Son menos intoxicados. Entonces, ustedes pueden ver en ustedes, menos enfermedad que tienes o manifiestas, más resistente estás. Pero menos vital estás. ¿Entendido? Vitalidad es lo opuesto que te siempre te cuenta. Vitalidad lo puedes observar en los niños que no están intoxicados y no se han puesto resistentes y todavía no están aptos a la toxina. Y tú puedes observarlo en los bebés. Un bebé, le das una comida del adulto y lo matas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Comida es algo favorable. Algo de la vitalidad. Nada que ver. Lo contrario, lo matas. Entonces, quiere ser puro toxina. Tu cuerpo no se ha adaptado a la toxina. Entonces, un niño necesita, hasta que llegar a aceptar una paella, un largo camino de intoxicación constante. Y cuando has visto, muchas veces observo niños, no está feliz ser intoxicado. Es como ellos sienten constantemente la resaca. Porque es una intoxicación y después el otro día te sientes de esa intoxicación muy enfermo. Por eso reaccionan realmente rápidamente a la intoxicación. Por eso no están, lloran mucho con eso, esa adaptación a ese dolor que sienten por la comida. Entonces, no es juzgar nada, es comprender qué está pasando. Tú te tienes que adaptar. Y tú te adaptaste, un niño tiene que adaptarse a comer. No es que tú puedes comer inicialmente. Si sería inicialmente, estaría lógico. Como en el reino animal, los bebés comen lo mismo como los bebés. Ahí es algo aparte. Pero en tu cuerpo no es así. Entonces, no es algo natural. Lógico por observación, no por creencia. Listo, estamos siguiendo ahí. Entonces, ¿cómo puedo recuperar mi vitalidad? Hacer la vuelta. La vuelta quiere decir permitir a mi cuerpo una constante desintoxicación. Pero hoy en día lo haces tú siempre intoxicar. Nunca das a tu cuerpo permitir que se desintoxica. Entonces, ¿qué necesita? Un ayuno intermitente. Necesita una pausa en tu cuerpo. Y por eso tienes que implementar el ayuno intermitente inicialmente que 16-8. Y cerrando la ventana. Quiere decir 17-7, 18-6. Y así, paulatinamente, que comes una vez al día y también tomar una vez al día. Llegar ahí suavemente sería fabuloso. Y después te regalas un día de la semana solo con agua. O uno con seco. Seco significa ni líquido. Es como, ves, cuando estás enfermo y no quieres comer. Quiere decir, tu cuerpo te pide desintoxicación. Entonces, tú sabes, cuando no me sigo intoxicando, me limpio. Pero implementa, obviamente, medicamentos. Y si haces con líquidos, entonces solo sería agua, no con café y con otras cositas otra vez. Porque todo, absolutamente todo es tóxico para tu cuerpo. Porque todo lo llevas al baño. Entonces, si llevo todo al baño, no es algo que mi cuerpo necesita. ¿Entendido eso? Y nutrición no existe. Entonces, todo es tóxico. Uno es más tóxico y uno menos. Entonces, comida saludable no existe. Solo es un cuento de hadas para venderte otra vez. Hay algo para que tú sigues comiendo. Pero no lo necesitas. Entonces, calma, siempre, o lo dices fuerte, ya. Dile fuerte, fuerte. Ah, no, no. Las bacterias. Espera, acá. Las bacterias. En algún sitio escuché que los bebés nacen sin ni bacterias ni nada. El intestino limpio. Y podríamos vivir así. Sin embargo, nos han vendido todo lo contrario. Sí, sí. Bueno, tú tienes que ver la intoxicación y tu cuerpo se adapta fácil. Se adapta al grado que tú estás. Cuando tú estás intoxicando tu cuerpo así a escala que uno puede ver, uy, que ese cuerpo se aguanta eso. Que todavía no está muerto. Entonces, tu cuerpo se adapta al humo, al alcohol, a drogas X, a una vida en la ciudad. Entonces, es muy resistente tu cuerpo. Pero, obviamente, es en cierto grado siempre un atajo a la tumba. Entonces, todo lo que siempre le dicen que necesitas y todo eso, no. De todos modos, tú respiras. En el aire hay suficientes bacterias, X cosas que respiras y después tu cuerpo se pone resistente. Todo está ahí. La intoxicación es también visual. Entonces, tú ves mucho fuerte el sol o X cosas, ya haces daño. O ves la pantalla, haces daño a tus ojos. Escuchas música mucho fuerte, haces daños a tus oídos. Y tú, porque todo es daño a tu cuerpo inconscientemente. Y el gran daño más grande ya tenemos a través del paladar. Porque el gusto solo es aquí. Y después viene carga. A partir de ahí, carga. A partir de ahí, ya lo estaba volviendo. A partir de la garganta descarga. Ya no lo necesita. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, eso de la intoxicación, enfermedades, claro. Intoxicación, desintoxicación. No necesitamos más hospitales, ni farmacias, ni... ¿Cómo va tu caja? ¿Ya está limpia? Tu caja de píldoras. ¿Ya lo vaciaste? No, es rinconada. Rinconada todavía es por reserva. No, no reserva tampoco. Estoy ahí en un par de espera, a ver qué hago. Pero queda un poco, o sea, que simplemente lastimos. Y probablemente es no es... A ver, a ver, a ver, a ver. Por eso estoy aquí, para decirte el paso. Yo pensé que ya está. Oye, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el miedo? ¿Cómo voy a confiar en una píldora si puedo ver en mí la perfección de la manifestación de mi esencia? ¿Cómo voy a entregar el poder a una píldora? Es absurdo. Entonces, ahí está el punto donde está el miedo y por qué no confío en mi esencia. Porque ya no lo sabía. Ya no lo sabías, pero ya lo sabes. Para que entres sano y sales enfermo. Bueno, tú tenés que ver, eso es un negocio tan gigante. Después de armas, el segundo es de la farmacéutica. Entonces, ellos y los hospitales son nada más centros de vender lo que fabrica la industria farmacéutica. Yo siempre quería que, para que la gente no se saltara por la ventana, se suicidara. ¿Vosotros es la creencia que yo había oído? No, no, no. Pero tú tenés que ver cómo han llegado realmente a ser un hospital que es un bloque de concreto. Antes no era un bloque de concreto. Era realmente en el campo, afuera de la ciudad. Y eran, se llamaban sanatorios. Entonces, después aquí la gente se sana y siempre estaban en un ambiente de aire limpio. ¿Por qué sabían eso? Y ahorita se ha transformado en algo para enfermar a la gente. Y eso lo puedes ver. Entonces, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vas a un médico? Si lo puedo observar eso. ¿Para qué confío en una píldora? Ni sé que está dentro. No sirve para nada. Bueno, te sirve para enfermarte, pero bueno, es tu intoxicación. No es la mía. Pero comprender eso de la enfermedad. Intoxicación, desintoxicación. Si he comprendido eso, solamente necesito desintoxicar. Ya. Pero el punto más, más importante de todo eso. La intoxicación física quiere decir que te metes en la boca o el ambiente, el aire o que sea. Solo son, en mi observación, 30%. 70% te intoxicas mentalmente. Y eso es peor. Entonces, tú puedes apoyar tu cuerpo a través del ayuno, pero tienes que parar tu intoxicación mental. Porque si no, ¿cómo va a parar algo? ¿Cómo va a cambiar algo? Si yo no cambio. Hablamos inicialmente de la idiotez. Entonces, es eso. Si, ¿cómo va a cambiar algo si yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida? Y quiere decir, mi actitud con mi familia, con todo mi entorno, tengo que cambiar. Ya no soy mamá. Ya no quiero ser mamá. O ya no soy abuela. Ya no quiero ser abuela. Entonces, esos son papeles que agarro inconscientemente. Y ahí está el punto. Eso tengo que observar. Y eso manifiesta después en mí. Todo eso tienes que observar. Por eso es tan importante la observación. Porque si no, tienes 95% es en tu inconsciencia, en tu subconsciente. No sabes que están ahí las programaciones. Solamente a través de lo que estás manifestando te puedes dar cuenta de tus programaciones. Por eso es tan importante observar y vigilar lo que estoy manifestando. Estoy manifestando un choque en la calle o un golpe X. Entonces, yo lo he manifestado. No algo afuera. Yo. Entonces, tengo que observar yo qué he manifestado. Qué programación. Qué programa he manifestado. Por eso, todo que te pasa es por tu bien. Pero principalmente, ¿qué haces? Luchando en contra de eso. Entonces, si luchas, no has comprendido nada. La enfermedad es como un mensajero. Alguien que te manda un mensaje. Y te quiere hablar contigo. Pero tú dices, no, lo ignoro. Y lo tapo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Es como una vez exprés. Tú tapas, 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 tapas. Y después explota a través de una enfermedad más fuerte y más grande. Por eso, es importante observar, ver, llegar a la causa. Llegar a la causa del accidente, de la situación que peleé con mi pareja. Ella me sacó la rabia. Ah, bueno, listo. Gracias. Me sacaste la rabia. La rabia es mía. Entonces, tengo que conocer la rabia mía y observar por qué tengo rabia. Esas son las cosas que son esenciales para realmente deshacerme de toda mi vida. Si no, voy a estar en un bucle, en mi rueda de hamster, corriendo como un loco y pensando que estoy avanzando. Estás en lo mismo. Por eso, cambios son esenciales. Si no, ¿qué va a cambiar? ¿Hasta ese momento queda todo claro? Yo quiero preguntarte una cosa. Sí. ¿Los niños que nacen ya con una enfermedad, qué ocurre? ¿Es la programación de los padres que se representa en el niño? Principalmente, sí. Ok, tú puedes verlo en las mascotas. Cuando ves las mascotas que absorben rápidamente cáncer y enfermedades, entonces dices, ¿de dónde viene eso? No lo viene del perro. El perro no tiene ego ni nada, pero él se orienta a su amo. Y el bebé es todo eso. El bebé no tiene ego. Para enfermarte necesitas ego. Entonces, principalmente te observas o absorbes algo de tus papás. Entonces, no viene de nada. De nada, porque la célula madre es virgen. Y después de esta autodivisión viene la programación a través del ambiente, pues en los nueve meses. Y después, posteriormente, todo está ahí. Pero para llegar más en detalle tienes que conocer bien el entorno y de ahí puedes ver más una observación. ¿En ese caso, qué es lo que se tendría que hacer para que ese niño sanara? Dejar de comer. Es que que se observe un niño es más difícil, ¿no? A ver, ¿qué quieres sanar? El cuerpo se sana solito si la causa se elimina. O sea, el trabajo sería de los padres. Bueno, tú puedes decir que es un niño es... Para que ese niño sanara. Sí, pues el niño discapacitado, vamos a decir de esa forma. Pero, ¿por qué está discapacitado? Entonces, a lo mejor lo necesitan los papás, un niño discapacitado. Entonces, para que ellos sean más humildes y todo eso. Manny, Manny. Ya entiendo. Gracias. Bueno, entonces, sí, para el momento no hay peligro. Vale, entonces, por ejemplo, lo de no ingerir alimentos, si te hacen una analítica para que los resultados sean óptimos, según a qué niveles te saldrán. Para ser óptimo tienes que ser adicto, porque los estudios son basados en adictos. Entonces, no sirven para nada. Y ir a un médico no sirve para nada. Y en la película, pues, también lo vamos a ver. La medicina no sabe nada. Por eso digo, ¿para qué vas a un médico? Él te va a dar un resultado comparándote con otros adictos. Pero yo no quiero ser adicto. Entonces, como... Por eso, todo el análisis, estudios de la medicina no sirven porque están basados en adictos. Vamos a decir, ahorita estudian alcohólicos. Entonces, uy, su necesidad es alcohol. ¡Qué bobada! Ya. Pero así están ellos en su pensamiento. Yo tengo que madurar, Marcos, porque es un poco como... Es, por ejemplo, yo qué sé, los niveles de azúcar los tienes bajos o altos en función de otra analítica. Por decirte un... Ya, azúcar, alto, bajo, no importa. Ya. No, porque no hay variante de la... Antes de ponerte... Pero, ¿para qué quieres saber algo de tu azúcar? No, hombre. Era, era porque... Bueno, el punto es, pues, ya tengo también, o tuve... Que son diabéticos. Sí. Entonces, pero diabéticos eres principalmente por la comida. Entonces, si hace salir uno y comer, ese se esfuma. Entonces, el azúcar se esfuma. Pero, obviamente, es la parte física. Azúcar, principalmente, es puro mental. Vale, vale, vale. Bueno, buscan mucho el amor. El dulce de amor de mamá y todo eso. Es muy, ahí, la película. Bueno, solamente para que te das idea, pero... Sí, no, era la curiosidad de decir, ¿cómo altera una analítica? Pero, claro, si ya está como... Siempre una causa. Hay una analítica de estar tratando, haciendo de la dieta o el... Sí, sí, físicamente no da mucho sentido. Si has comprendido, ¿para qué quieres un análisis? Un análisis solamente es una comparación. Pero, si yo comprendo, mi cuerpo funciona perfectamente. Si se han acompañado, ¿para qué necesito consultar a alguien? Vamos a decir, tú sabes ahorita que algo va a manejar el carro. Tú vas a consultar a otros para que te expliquen cómo manejar. No da sentido. Sí, ya lo sé. Ah, bueno, tu ser lo sabe, entonces, ¿qué problema? Pero te mantienen ignorante para que tú haces eso. Por eso te mantienen el ignorante que tú crees que eres. Y eso es a propósito. Tú estás formado a ser ignorante, formado a ser dormido. Eso es todo ahí para mantenerte eso que tú eres ahorita. O crees que tú eres. Y entonces, aquí es más como una vuelta atrás para regresar a liberarte. Sí, sí, listo. No, el añadir también lo de la analítica, también que van cambiando los valores mucho. O sea, los van bajando para decir que necesitas algo con el colesterol, con el azúcar, con muchas cosas lo van bajando. Y luego también una duda sobre los nutrientes que has dicho antes, en los vegetales, en infusión, también aportamos nutrientes con algunos vegetales. ¿Con ninguno? Ninguno. O se expulsan, no se expulsan. No sé. Esa es otra cosa. Pues ahorita tienes que comprender bien. Bueno, la medicina convencional, olvídalo. Porque es puro químico y todo eso. Eso es, olvídalo. Si quieres algo alternativo, entonces, ¿qué está pasando en la alternativa? Vamos a decir, tú tomas hierbas medicinales. ¿Y qué son las hierbas medicinales en realidad? Veneno. ¿Y qué hace el veneno contigo? Acelera el proceso de desintoxicación. Entonces, eso es lo que pasa. Las hierbas no sirven en realidad como beneficio de tu cuerpo. Aceleran el proceso de desintoxicación y después viene el alivio. Así de simple funciona. Bueno, tú puedes verlo en el MMS, por ejemplo. O en el otro de no sé qué. Bueno, MMS es fácil. Es un detagente con limón. Entonces, ¿qué es eso? ¿Ese es algo que tu cuerpo necesita? Nada que ver. Pero son toxinas. Tú tomas eso y acelera la diarrea. Y lo mismo te puede pasar y puedes exprimar. Haz la orina. Haz una orina terapia. Te acelera la diarrea. Entonces, ¿qué quieres decir eso? ¿Diarrea es beneficio? No, porque tu cuerpo quiere desintoxicarse aceleradamente. Y lo mismo es con cuando tomas agua del mar. Muchos dicen, me da muchos minerales. A veces, duro cuento. Pero cuando tú tomas demasiado, acelera. Tú vas a tener diarrea o de tu cuerpo empieza a desintoxicar. Esa es la función. Aceleración de la desintoxicación. Y después viene un alivio más rápido. Pero no es que la hierba o la cosa te ha dado algo. Nada. Tu cuerpo no necesita nada. Porque tu cuerpo está compuesto, como habíamos hablado de eso. Y lo mismo de las ideas de las proteínas y todo eso. No, nada. Las proteínas que tú ingieres y llevas al baño. Porque tu cuerpo no puede asimilarlo. Tu cuerpo produce las proteínas. ¿Y cómo lo produce? A través del nitrógeno. Por eso hay tantos nitrógenos en el aire. Solo son 73. ¿Por qué tanto? Porque tu cuerpo reacciona a ese nitrógeno y produce proteínas. Que son enzimas y de ahí funciona todo el movimiento. Realmente es simple y fácil. La medicina en cierto momento lo sabe. Pero muchas cosas. Bueno, tú puedes verla en COVID. Ese show. La gran mayoría de los médicos han ignorado. Eso que saben es que es una farsa. Entonces, ¿por qué ignoran? No solamente en ese caso algo. Sino en otros casos ignoran muchas cosas también. Del cáncer, obviamente. O sea, ningún médico va realmente a hacer una terapia de cáncer. No. Porque sabe que no me sirve para nada. Pero te lo va a vender. Obviamente, porque vender es ganar. Es obvio, porque del cáncer, vamos a decir. Solo, creo que son 2% van a sobrevivir a una terapia. 2%. Y 23% sobreviven. No hace nada. Entonces, mejor no hace nada. La probabilidad de que sobrevives es mucho más fácil. Pero el cáncer es tan simple y tan fácil. Es un suicidio de sí mismo. Tú te matas a ti mismo. Entonces, cambia tu vida, tu perspectiva y chao. El cáncer se va. Es lo más sencillo de sanarse. No necesitas nada. Pero, bueno, la gente son muy, o lo mantienen ignorante. Es triste. Intoxicación, desintoxicación. Simple y fácil. Y a qué título tomas a la intoxicación, cáncer, diabetes o qué. No importa el nombre. Causa, efecto. Y para eso no necesito estudiar medicina. Sino observar qué estoy causando. Por eso está tan fácil sanarse. Y obviamente existen hierbas que pueden acelerar el proceso de desintoxicación. Pero son en realidad toxinas. No son algo que tu cuerpo requiere. Y se sabe eso desde mucho anteriormente. Que siempre era la dosis de mata de la medicina. Pero anteriormente la medicina era pura hierba. Entonces, siempre le han dicho es la dosis que te mata y no. Que sabían que es un veneno. Entonces, no es algo nuevo que estoy diciendo. Si una observación. ¿A quién estaba? Yo quería preguntarte que explicaras, bueno, que detallaras un poco más. Cuando la gente dice, yo soy diabético. La frase esa maldicha. Porque no eres, pero bueno, que lo explicaras tú un poco más. Y después, ¿qué sabes tú de la carga viral? ¿Carga qué? La carga viral. ¿Qué es eso? Pues el número de virus que tienes dentro de la sangre. A ver si tú sabías algo. Yo no he visto nunca un virus. Entonces, ¿para qué creerlo? Lo digo porque es otra de las medidas que dicen las... Ya, bueno, para venderte algo. Siempre es lo mismo. Como le dije, bueno, tú vas a un hospital a hacer un análisis. Un médico que no encuentra nada es un mal médico. Visto en la industria. Visto en la industria. Él tiene que encontrar algo. Aunque es absurdo, tiene que encontrar algo para venderte. Entonces, te va a encontrar virus. Aunque es... Yo no lo he visto y realmente, seguramente, el virus es tan chiquitito, es muy difícil. Solamente en la reacción de la cosa, ellos suponen que es un virus. Eso es el problema. No lo están siempre observando, ¿sí? Sino la reacción. Y por eso te hacen una... Por ejemplo, el test, el famoso test ahí del COVID. Pero el test no sirve para absolutamente nada. Porque es como... Solo ver cómo reacciona. Y a través de la reacción de eso, dicen que tú tienes eso. Eso es una bobada. Pero así funciona la jugada para venderte. Bueno, entonces, ¿qué era la primera? ¿Diabetes o qué era? La primera que... Eso. Yo soy diabético. La frase que dicen. O yo soy... Bueno, claro. Entonces, tú estás... ¿Qué estás? ¿Qué estás? Yo estoy programada. No, no, no. ¿Qué estás? Observa bien. Una vez al grano. Es que yo, por ejemplo, lo digo a nivel general de... A lo mejor es por lo que me... La pregunta que te dije en el retiro... Sí. De que... ¿Qué tenía que hacer yo? Sí, sí. No creerme de la enfermedad. Que no era la mía. Era de otra persona. Entonces, me lo explicaste. Es que no te tienes que creer de esa enfermedad tú. Bueno, primero tienes que ver qué es la manifestación. Como un poquito hablamos, diabetes. Entonces, ¿qué es diabetes? La falta de... No, no es la falta. Es la búsqueda de amor. No es que falta de amor. No me vengas con cuentas. Al revés. Tú buscas amor. Entonces, ¿por qué busco amor? Porque creo que me hace falta. Entonces, ahí está el punto. Pero tú eres puro amor. Entonces, ¿cómo viene la bobada de la idea que me hace falta amor? Entonces, ahí tienes que observar en qué momento me entro otra vez en la película de... No sé qué. No sé qué. Hija abandonada, o no que haría, o no deseada, o no sé qué película. Te has metido. Y cada vez que manifiestas eso, cuando te identificas con el cuerpo, vas a manifestar esa película. Y automáticamente entras en la programación, ya soy diabética. Bueno, ya estoy buscando mis consideraciones. Quiero decir, en mis dulces busco el amor de mamá. Y por eso viene el trastorno alimenticio en ti. Pero tú haces tu ayuno intermitente, eliminas, ya no voy a buscar más amor y chao. Ya se fue. Y no vas al médico. Nunca más, jamás. ¿Para qué vas? Porque te va a vender algo. Si has comprendido cómo funciona tu cuerpo, aquí no necesitas un consejo. Pero para eso tienes que confiar en ti. Y ves, ¿por qué no confías en ti? Ese es el problema. Otra vez quieres un consejo de otro. ¿Por qué no confías en ti? ¿Por qué crees que crees de ti? Eres un don nadie. Y un nadie no puede saberlo. Vienen películas en ti, pero eso es el problema. No es la otra cosa. Tienes que llegar a, ¿por qué creo eso? ¿Por qué no confío en mí? Eso es la causa de todo el problema. Y ya no vas al médico. Apágalo eso de la idea de que soy diabética. No. Soy nada. Cuando dices, bueno, y observan también siempre esas frases, yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Yo, yo es ego. Entonces significa soy ego. Entonces dice, yo soy abundancia. Yo soy consciencia. Ego soy, el ego es consciencia. ¿Qué bobada es eso? Pero ahí te metes otra vez manifestando más eso que tú no eres. No es así buscar, sino comprender en qué trampas estoy yo andando. Y en la espiritualidad hay más trampas aún. Porque estás más vulnerable a caer, escuchar y seguir a cosas que otros te venden y otros te dicen. No necesitas nada, no tienes que hacer nada, no tienes que saber nada, solo vivir. Así como un niño, un niño vive. Tú ya no vives, tú vives programado, pero no es vivir. Entonces el niño sabe vivir. Él nos observa cómo vive un niño y hace la vuelta atrás, como dije. Entonces empiezas a desintoxicar. Físicamente es fácil. Mentalmente es un poquito sacando la basura. Entonces saca la basura, pero en tu observación puedes darte cuenta que bobadas estoy todavía creyendo de mí. Que no soy suficiente, que soy un nadie, o no me quieren, abandono, o X cosas está en tu película. Y el 90% tiene en su subconsciente la idea del abandono. ¿Clarito? Ahí estaba otra pregunta. Sí, yo quería preguntarte si a través del ayuno, la inedia en este caso, como es el tuyo, se pueden regenerar órganos. Pendón, roto, un tiroides que ya no existe. En pocas palabras ya lo respondí, esa es la homoestasia. Pero lo puedes ver en los estudios sobre la autofagia. Entonces autofagia quiere decir cuando terminas la digestión 12 horas aproximadamente y después tu cuerpo empieza a cenar. Por eso necesitas 16 horas mínimo de descanso del cuerpo para después intoxicar otra vez con la colomida. Quiere decir, autofagia, tu cuerpo, ellos lo dicen el cuerpo como eso mismo, pero realmente él saca la basura y en ese transcurso tú te rejuveneces y produces células madres. Y la célula madre es la base de regenerar todo de tu cuerpo. Entonces tu cuerpo lo hace solo. Solo tienes que dar permiso que él lo haga. Y por eso es importante el ayuno. Más bien, el ayuno no es importante. Es más bien la observación de la intoxicación. Porque el ayuno no deberíamos ver como algo ajeno. Ese es el estado natural. Y que lo no hacemos, eso deberíamos observar. La intoxicación. Reducir la intoxicación. Nada más eso de enfocas. Ayuno solamente es la palabra porque siempre piensan que es algo afuera. No, ese es el estado natural y comer es lo no natural. ¿Estamos bien hasta ese momento? Y eso lo puedes observar en tu cuerpo. Porque con el ayuno me sana. ¿Qué quiere decir eso? Con la comida me enfermo. Eso es obvio. No necesito estudiar medicina o ciencia ni nada. Solamente mi cuerpo lo puedo observar. Si hago un ayuno me siento más vital. Me siento mejor. Pero obviamente cuando estás muy intoxicado. Y mayor es peor. Porque llevas una intoxicación desde la teta hasta no que edad tienes. Y regresando, lo paulatinamente es con el ayuno intermitente. Entonces, si nunca lo has hecho, vas a sentirlo un poquito cansancio. Pero cansancio, ¿qué quiere decir eso? Cuando estás enfermo, estás cansado. Entonces, tu cuerpo, tú estás cansado, estás enfermo. Hazlo, no coma. Vas a sentirte cansado. Estás enfermo. Porque tu cuerpo se sana. Se desintoxica. Entonces, para no sentir la desintoxicación, estás sedando con la comida. La comida es realmente un sedante. Una droga. Entonces, si quitas ese sedante, esa fase de adaptarse a un nivel más bajo lleva un tiempo. Pero suave es con el ayuno intermitente porque te sigues intoxicando, pero das más tiempo a tu cuerpo desintoxicado. ¿Entendido eso? ¿A qué? Bueno, ha sido contestando, soy diabética también, y ha sido contestando un poquito. A mí me mandó la doctora dos pastillas hace ya cinco o seis años. Y yo dije, pues mira, no, con la alimentación a ver si lo puedo ir venciendo. Y de hecho estoy con media pastilla nada más. O sea, yo me hago las analíticas en casa y me voy controlando. Y es cierto que la alimentación y que nosotros estoy de acuerdo de que si estuviésemos programados, como tú comentas, nos sanaríamos nosotros mismos. Pero al mismo tiempo soy una persona muy programada a la antigua. Entonces, has dibujado todo lo que has dicho al principio sobre esa madre, traca, 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 esa soy yo. Entonces, tengo curiosidad también por esta otra alternativa de buscar tu propia salud. Y estoy aquí por eso, evidentemente. Pero al mismo tiempo, cuando tú dices no vayas al médico o tal, yo pienso que yo me aguanto mucho para ir al médico. Voy ya cuando estoy fatal, cuando estoy fatal. Al final, a lo mejor es cuando ya empiezo a mejorarme. Pero sí que soy una convencida de que la medicina está salvando muchas vidas. Y que si mañana mi marido se pone malito, yo voy a buscar urgencias y voy a ir rápidamente al hospital. Quiero decirte que estoy ahí y estoy de acuerdo en que nosotros, si nos programamos, pues yo no digo que llegaría a donde tú has llegado ni mucha gente seríamos capaz. Pero que estoy de acuerdo, que el cuerpo tiene sus… y la mente tiene sus capacidades para mejorar. Disculpa si te… Bueno, el punto es no la mente tiene la capacidad de sanarte, es más bien la mente usas para enfermar. Ese es el problema, al revés. Levanta la voz que es que estoy un poquito sorda y no sé cómo curármelo. Bueno, ustedes tienen que cambiar su chip completo. No es que tú te sanas con un enfermamento pensapositivo. Más bien, es placebo o no sé cómo. Tú vives una vida no sé cómo. No sé cómo significa un pensamiento negativo me enfermo. Entonces, tengo que ver la causa. Si no bailo en el efecto, y eso lo hace la medicina, te mantiene ahí. Para que eso, que tú seas una vaca lechera. Sí. Que tú consumas. Bueno, si tú quieres ser la vaca lechera, ¡bu! ¡Ay! Es tuya. Pero yo quiero ser libre. Entonces, si tú dices que eres diabético, le lo puedes sanar fácil. Entonces, quítate la última píldora y observa cuándo se me pone peor. ¿Cuándo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he comido? ¿Qué me puse estresado? ¿Qué emocionalmente? ¿Qué ha pasado? Todas esas son las causas. Entonces, si me tomo otra vez un sedante, que es la píldora, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde va a llegar un alcohólico si sabe? Bueno, a la tienda es, me da siempre la solución, me voy a la tienda y me tomo mi copa. Y lo mismo haces tú. Ah, bueno, la farmacia siempre me ceda y ya está. Unos tienen ahí sus bares, otros sus farmacias y otros cualquiera. Entonces, ¿a dónde van a llegar ellos o a dónde vas a llegar tú? Y quedas ahí atrapado. Y ese es el punto. El de liberas. Tienes que liberarse para que tú tomas el mando. No una idea que otros te han dicho. ¿Qué ha salvado? Tú tienes que ver. No sé qué ahorita agarró. No, el primer puesto de la letaldad de la humanidad que tiene todavía es el corazón. El problema del corazón. El segundo, la medicina convencional. Mata más gente que el cáncer, que todas las enfermedades después. Eso no es mi estatística. Y eso no tiene que convencerlo. Esa no es mi estatística. Esa es la estadística de la medicina que ha descubierto eso. No es mi idea. Eso lo puedes tú ver. Y se sabe. Y se sabe. La medicina convencional mata más que ayuda. Se sabe eso. Pero es un negocio. ¿Cómo voy a pagar un negocio si la gente son ignorantes? Perfecto. Bueno, sigue consumiendo. Es lo mismo. La comida mata o enferma más. ¿Crees que han parado eso durante el COVID? No. Sigan intoxicándose. Mátanse. Pero después te venden todavía una vacuna. Qué absurdo es eso. Si realmente el gobierno quiere algo, dijo, bueno, vamos a hacer todos un ayuno. Ayudamos a desintoxicarnos. Así es. Así es. Eso hubiera sido claro y claro. Pero no. Te venden una droga más. Entonces, es puro negocio. Bueno, si ustedes quieren pagar su casa del médico y de la farmacia, eso es su derecho. Pero yo no digo, no voy a pagar su carro. No voy a financiar su vida. Y más a una mentira. Porque es una mentira que él aplica. Y yo sé que el mejor médico es él que está convencido de su mentira. Pero él depende de una mentira. Ni modo. Pero no te puedo decir otra cosa, pero es tu decisión. No voy a estar convenciendo a alguien. Pero si has comprendido intoxicación, desintoxicación y qué es la causa, entonces bailando alrededor del efecto, no va a haber un cambio. El cambio es el cambio alimenticio y cámbio lo emocional en mí. Entonces, ¿dónde están mis apegos emocionales? ¿Dónde estoy yo todavía creyendo que soy mamá? ¿O en qué momento me siento sola? Todas esas ideas me llevan ahí. Entonces, cuando me siento solo, busco el abrazo de mamá. Entonces, si busco el abrazo de mamá en la comida, como más, entonces necesito mi pintura. Entonces, tiqui, 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 regreso a la causa y digo, no, no, ya no voy a buscar más el amor de mamá. Yo estoy pleno conmigo y chao. Así de simple. Pero esa es la tarea de cada uno. No es complicado. Bueno, entonces, bueno. Espero, espero. Ella está cerca de mí, me grita aquí, ya está bien. A ver, yo a nivel práctico quisiera saber cómo hacer, porque yo quiero hacerlo, ¿no? Yo estoy convencida de que el ayuno intermitente me puede ayudar, ¿no? A sanarme y eso, pero no sé, de la mejor manera, o sea, lo que propones es dejar de comer durante 10, 12, no, 16 horas, ¿no? Y las otras 8 horas, o sea, comes lo que, y beber, tampoco beber. Para, sería fabuloso, 16 horas en seco, ¿para qué? Sin agua, sin nada, si lo puedes limpiar. Ok, un día, vamos, de ejemplo, pues un día seco es válido en 3 días de agua, porque tu cuerpo desintoxica con una aceleración rápida y se sana más rápido. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que pasa en un día seco? O sea, hacer un día de ayuno totalmente. Escúchalo bien. Estoy haciendo de una comparación, calma. Un día de ayuno seco es válido como 3 en agua. Entonces, si haces tu ayuno seco, 16 horas, tu cuerpo se limpia más rápido, se acelera. Entonces, para mi observación, el inicio es 16 seco y 8 intoxícate como te pega la gana. Así es, bueno, solamente vas a verlo cuando estás en eso, vas a comer menos. O sea, automáticamente, porque no puedes comer la misma cantidad en 12 horas y en 8 horas. Es imposible porque tu cuerpo ya no tiene. Y vas a comer menos y vas a querer menos. Y después se va a cerrar esa ventana. Y después empiezas con 17, 7, 18, 6, cerrando esa ventana. Hasta el ritmo que tú sientes. Y eso es algo armónico y tranquilo, sin esforzar. Pero a uno que está muy intoxicado le va a costar un poquito entrando solo hacia 16, 8. Pero vamos a decir, después de un mes tu cuerpo se adaptó y se siente bien. Y después tú observas, porque muchos que hacen el error se orientan al reloj. Y dicen, uy, ya tengo una hora. Bueno, ¿qué voy a comer? No tienen hambre. ¿Qué sentido tiene ahorita meterme algo en esa hora? Que si no tengo hambre, bueno, bueno, voy a hacer 17 y chao, no pasa nada. Pero no, se orientan a ese reloj. El sentido es tu cuerpo, que aprendes. El reloj es solo tu orientación para que no te pases. Pero no es algo que aquí tengo que comer, no. Si como menos, mejor aún. Y cuando ves que realmente con 7 o 6 me basta, entonces te haces el siguiente paso. Cierres tu ventana. Sin esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Porque tu cuerpo, cuando te has intoxicado, necesita su tiempo de desintoxicación. Desintoxicación. Y cualquier enfermedad, no importa cómo lo llamas, es una sobreintoxicación. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? Desintoxicado. Entonces, necesita su pausa. Si no, toma sedantes. Sedantes son nada más para adormecir la sensación de la desintoxicación. Pero eso es realmente un atajo a la tumba. Más rápido vas a morir, obviamente. Porque hay un límite. Porque intoxicas, tormecir, tormecir, tormecir. Hay un momento que tu cuerpo dice, chao. Y bueno, después, existen dos lugares famosos en esa tierra que aplican muy ayuno. Pues es una isla en el sur de Japón y en un valle en Pakistán. Y ellos viven el promedio de 120 o más años. Y en su vida está muy implementado el ayuno. Porque en el valle, vamos a decir, solo hay una temporada. En el viernes ayunan hasta tres meses. Porque no hay cultivos y ellos están acostumbrados a eso. Y es normal. Y en la isla de Japón, ellos comen así como ratoncitos. Comen muy poquito. Entonces, es eso. Efecto, causa, efecto. Entonces, la causa es intoxicación. Y cuando reduces la intoxicación, ya no tienes un problema tanto de la enfermedad que es una sobreintoxicación. Así de simple es. No es complicado ni nada. Entonces, el inicio es eso. El ayuno intermitente. Es ocho horas. ¿Y con qué te vas a intoxicar? Porque muchos están en el ayuno y tienen muchos. Ah, yo quiero esto, yo quiero eso. Date el gusto de eso. Vas a verlo. Uy. Cuando estás en el ayuno, te meten y despierta también más conciencia en tu comida. Porque vas a ver, uy, eso me cayó mal. Eso ya voy a borrar de la lista. Y todo eso. Así viene automáticamente, sin que yo te digo que debes comer o no. Porque en ese momento es como, yo tengo antojo a eso y no como y entonces en un momento dado te da y te lo comes incontroladamente. Simplemente no te limitas. Date todo el gusto y a través de la observación, que emo reacciona mi cuerpo, vas a darte, uy, prefiero menos dolor y listo, chao. Más fácil. Y otra pregunta más. Antes habéis dicho que a través de la respiración es como más nos alimentamos, ¿no? Sí. Vale. ¿Restiramos de alguna forma consciente, más profunda, o tal cual, porque también estamos bloqueados a ese nivel, ¿no? De que no podemos respirar. ¿Recomiendas? A ver, respirar no más es, bueno, la exhalación es más fuerte, es más importante. Pero tú puedes tomarte un tiempo, regalarte, respirar un poquito consciente, pero en sí, yo tomo siempre niños. ¿Niños necesitan pranayama? No. ¿Necesitan yoga? No. Porque ya está en sí. Entonces tú haces la vuelta de regreso lo mismo, cuando tú estás menos intoxicado. Tu respiración se balancea, todo se balancea solito. Pero obviamente te tienes que dar tiempo de tranquilidad. Y más bien observar, porque esto vive una vida estresada. Cambia tu vida. Eso es esencial, porque no queda otro. Entonces cuando cambias tu vida, vas a ver, tienes más tiempo para ti, vas a atenderte más a ti, te vas a dar regalos a ti. Entonces cambia todo solito y te vas a sanar así. Y vas a empezar a vivir. Porque en ese momento tu ser se manifiesta y vas a ver las maravillas que hay. No tienes que encargarte de nada. Eso es lo bonito. De nada, de nada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Aquí voy a estar saliendo como discípula, no como alguien que forma un maestro. Discípula. Discípula es decir, yo observo todo lo que me está enseñando. Y eso es la tarea. Pues eso no va a ser fácil, porque automáticamente, yo no, yo soy la mamá enredada, te voy a enredar también. Entonces ahí, en lugar de escuchar bien, ahí, porque solo es una reacción a través de mí. Porque todavía está creando cuatro, ya está empezando a corromper el ego y el personaje. Y ahí, pero de todos modos es más fácil ahí que se libera. En lugar de ti, porque tú ya vives no sé cuánto con el ego y ya es más difícil. Pero la mamá tiene que soltar el ego y decir, bueno, ya no buscas más amor en mí porque ya no voy a buscar más. Listo. Una cosa. Marcus, sobre el ayuno, yo experimenté dos el año pasado, pero por mi cuenta ahora quiero retomar más el cambio total. Pero en seis días y en doce solo líquido, pero el intestino para que quede bien limpio, porque descansas. Sí, yo experimenté y lo observé bastante, pero no acabas de limpiar el intestino. Ya, es claro, porque el intestino sirve así, empujando, saliendo, empujando, saliendo. Si no empujas nada, no va a salir nada. Entonces, si haces un ayuno un poquito más, haces un laxante, un pulgante y ya. Sí, pero largo, que puede ser un ayuno, como dicen, 21 días o 40 días. Bueno, tú tomas dos días antes, tú laxante, estás limpio y chao. Ya entras en eso. ¿Ah, tomas antes? Sí, claro. Y entras en el, pero, bueno, yo lo recomiendo también en el retiro de ocho días que hago. Pero siempre eso, yo lo estoy haciendo largo y acompañando para que siempre comprendas la intoxicación. Porque muchos se hacen, bueno, voy a hacer el ayuno de seis días, pero después sigo mi viga igual. Vale, entonces, ¿qué te sirvió? Vale. Estás siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, es importante llegar a la causa para que no repetir, repetir. Y implementar realmente un ayuno, una desintoxicación, que es el ayuno constante en tu vida. Sí, una nueva comida. Lo que es normal, vamos a decir, bueno, el fin de semana te pasas, entonces lunes haces tu ayuno seco. Lunes no comas, no tomas. Y así estás constantemente en un costumbre de no comer, o menos a lo menos. De eso se trata. ¿Ya estamos? ¿Algo más? ¿Todo claro? No, no, espera, Marcus, Marcus. Hemos hablado de lo del médico, que te puede decir, oye, las analíticas, esto, tal, o el ordenador me dice que esto. Pero si, por ejemplo, tienes un dolor físico, te duelen los tobillos, te duelen las… y es un dolor que sientes tú, no lo siente el médico. ¿Y ahí qué es? Eso, no, ¿qué es solución? Acabo de decirlo. ¿Qué es? Es el mensajero. Es el mensajero. ¿Qué me quiere decir? ¿Rodillas? ¿Qué significan rodillas? Más humilde contigo mismo. Estás muy duro contigo. Ah, vale. Entonces te exiges entonces. Eso no es que el médico te va a dar otras sustancias. Tú me siento… Sí, sí, sí. Sedantes, nada más. Sedantes. Y no te va a servir. Bueno, te sirve, me alivió, pero ayuda es otra cosa. ¿Y tobillos qué sería? Bueno, seguramente un paso que todavía no quieres hacer. Ah. Bueno, no sé qué paso no quieres hacer, pero ese es tuyo. ¿Y codos? ¿El dolor en mi codo? Es que… Bueno, no sé de codos, pero solamente mi… Bueno, en México, ¿qué se dice? Codo es tacaño. No sé en qué grado estás tacaño contigo. Vale, vale, vale. Bueno, observa, pues esas cosas como tú… Claro, es que dices, obsérvate, pero claro… Tú lo haces eso contigo inconscientemente. Claro. Eso… No lo llevas a… Entonces tienes que, seguramente, con más humildad, también ser más generoso a ti y a los demás. Pero no en dinero, sino en tu corazón. Vale, vale, vale. ¿Puedo, Daniela, decir una cosa? No, no, al respecto de eso, que también creo que el esqueleto no sostiene, ¿no? El cuerpo, entonces igual también al desintoxicar y perder peso, los huesos también duelen cuando sostiene… Bueno, tú… Mira, ese es el aspecto del ayuno. Durante la fase de desintoxicación, pues en las articulaciones se acumula mucha cosa. En la cabeza también… Muchos que entran en ese ayuno más en el seco van a sentir a lo mejor un poquito dolor de cabeza porque tu cuerpo desintoxica. Más cuando tomaste medicamentos porque es fatal para tu cuerpo. Entonces, ahí tu cuerpo vas a sentir síntomas de abstenencia de la droga, pero tu cuerpo significa desintoxicar. Entonces, hambre no existe. Hambre no existe. Hambre es tu interpretación que hace falta tu cuerpo, pero no, mi cuerpo se está sanando. Listo. Entonces, ¿voy a seguir permitiendo a mi cuerpo que se sana o lo voy a parar el momento de sanación? Entendiendo eso. ¿La sensación de sed de la boca seca que tú decías cuando te apetece un montón de bebé o un terreno bajo de…? Bueno, entonces, observa. Estás sanando mucho en el verano, ¿no? Es un ángulos que tienes calor. Y así, pero porque tu cuerpo… Ya te dije, comida es adicción y líquido es adaptación. Entonces, tienes que adaptarte. Entonces, en lugar de ingerir, tómate una ducha fría y chao. O haces un embuche y ya. Ah, un enjuague. Un enjuague y ya. Y cuando ves un enjuague y ya, uy, en realidad mi cuerpo no lo va a pedir. Pero es por la sensación de adaptarse. Ese cambio requiere un tiempo. Eso no es así de… Rápido. ¿Cuánto tiempo te apetece? Depende. Pues, 15 días, diría yo. Entonces, tú puedes observar en el momento que paras de urinar, ya tu cuerpo ha transformado. Porque también urinar es como tu cuerpo usa la urina también todavía para desintoxicar. Entonces, tú puedes observar en el… Eso de la desintoxicación es bonito observarlo. No sé, ustedes no hacen normalmente un ayuno en seco. Pero en los retiros, cuando tú haces un ayuno en seco, vas a urinar muy concentrado. Entonces, ¿qué le decir eso? Me estoy desintoxicando fuertemente. Obviamente. Pero te recomiendan siempre lo opuesto. Que es absurdo. Porque cuando, en la película vemos, cuando tú tomas líquido, lo absorbes otra vez. Entonces, absorbes también las toxinas. Entonces, desintoxicas más lento. Entonces, en el seco… ¿Ah? Y no desintoxicas así. Entonces, desintoxicar es concentrado. Entonces, ahí puedes verlo. Listo. ¿El riesgo para los riñones? ¿No se puede? ¿El riesgo? No. Es… ¡Qué fiesta! Bueno, tú tienes que ver. Son… Los riñones son una bomba. Vigía, eso es una balsa. Entonces, ellos… Es un sistema abierto. Entonces, tú puedes salir y entrar. Entonces, pero ellos bombean para limpiar realmente sacando las toxinas que tú acumulaste. Pero si ya no estás tan intoxicado, entonces te limpias a través de los poros aquí y a través de la respiración. No te preocupes. Tú puedes verlo cuando… Muchos que hacen el retiro y… Que en qué momento huelen muy fuerte porque ya no estás tan desintoxicando a través de tu cuerpo normal, a través de fequear o urinar. Entonces, hueles muy fuerte porque tu cuerpo trata de sacar las toxinas. El olor es nada más toxina. Así de simple es. Pero no se pasa. Bueno, depende… Por eso digo, observa la intoxicación. Si sigo intoxicando, ¿cómo va a cambiar algo? Entonces, pero tú puedes observar en ti también cuando hueles fuerte, ¿qué has comido? Entonces, ahí puedes ver también la relación de la toxina que he ingerido. Voy a oler más fuerte. A mí lo peor cuando he hecho ayunos, a lo normal, también con líquidos, que dibujen del poros aquí. ¿Era el dolor de cabeza tan terrible de los dos primeros días? Sí, sí. No, es cuestión de aguantar. Entonces, lo haces con agua nada más. Seco es más rápido, pero es también más rápido que se apaga. El punto es que en las neuronas se acumulan muchas toxinas. De la comida, pero principalmente de los medicamentos y todo eso. O hay que cosas que has ingerido. O sea, tú hoy en día, si tú tomas vitamina no sé qué para complementar, es pura toxina. No se sirve para nada. O químicos. Entonces, se acumula en tus neuronas y sacarlos otra vez. Tienes dolor de cabeza. Dolor de cabeza es bien, sacando de las toxinas. Pero es incómodo. Pero ahorita puedes verlo. La desintoxicación es incómoda. ¿Cómo fue la intoxicación del niño, del bebé? Entonces, no fue agradable. Él mismo siente dolor de cabeza para llegar a ese grado. Entonces, para ti, recaer es más fácil. O sea, si realmente hiciste un ayuno de seis o una semana, después empiezas a comer, los primeros días vas a sentir rápidamente el impacto de la comida y hasta que se adapta otra vez. El primer día no puedes comer como lo has comido antes. Entonces, otra vez necesitas unos dos o tres días para que puedas comer otra vez. Y no te vas a sentir bien. Vas a sentir cierto dolor de estómago o a cierta sensación. Otra vez, dolor de cabeza es nada más una limpieza. Observar cómo me intoxiqué. Es más importante. ¿Qué he tomado? ¿Qué complemento? Principalmente son sustancias químicas. ¿Sí me hago entender? Entonces, no sé cómo que me comí ahí. Entonces, ahí puedo sentir más fácil eso. Pues, física, una vez has hablado de los complementos. ¿No es necesario, una receta de sintética vital, añadir complementos para nada de vitamina B o de vitamina C o de nada, no? O sea, si tomamos, ¿no? Vaya, pero no. Vaya, pero no, yo pensé que no tiene para nada. ¿Qué dije? Que el cuerpo genera su propia, ¿no? Ya, ¿qué dije? No, tu sol no existe, entonces, ¿qué te vas a meter? Nada. O sea, si estás urinando minerales, vitaminas, entonces no te sirve para nada. Eso es solo un negocio. Nada más. Pero, no tienes que hacer nada. Pero, obviamente, cuando tú estás en un cuerpo intoxicado, y eso que tú sientes son síntomas de abstinencia. Eso le llamas hambre. Entonces, solamente con un alcohólico, su cuerpo pide alcohol, no quiere decir que no necesita. Así es. Es lo mismo con el resto de tu cuerpo. ¿Y el horario de las ocho horas da igual? Comódate como quieres, pero son ocho horas. No son cada ocho horas, sino ocho horas juntos. Sí, sí, pero que no es más conveniente hacerlo por la mañana, por la tarde. Ese es tu gusto. Mejor es, seguramente, más después del mediodía. Porque ustedes tienen muy costumbre comer en la noche, entonces. Como ustedes quieran. Si hiciéramos una desintoxicación muy fuerte, como decía ella, muy limpios por dentro, eliminaríamos parásitos, estos que solemos tener. Bueno, parásitos. Bueno, tú puedes existir esos purgantes o alaxantes que te sacan ciertas, pero siempre te digo, intóxicas. ¿Con qué los invito? ¿Para qué lo voy a sacarlo y una semana después lo invito otra vez? Entonces, ¿qué sirve? Sí, me góntete. Los, ¿cómo se llama? Los parásitos no vienen solamente porque hay una víctima, viene una víctima que a mí me invita. Entonces, ¿en qué momento los invitas? Eso es el punto. ¿Listo? ¿A mí lo que más me cuesta, disculpa, lo que más me cuesta? O sea, el problema que yo tengo es ansiedad, porque yo como muchas veces por ansiedad, pero no porque mi hijo aquí me pida. Es más que toca almorzar y tengo que almorzar. No, sí, yo hablo fuerte. Ya, 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 ya lo escuché, ya está. Como estoy sordado. Sí, sí, está bien. Entonces, ¿es para controlar esa ansiedad? No es controlarlo, pues tú tratas de controlarlo. Pero ahorita ya... Me cuesta mucho. Pero, y además, tengo el problema de que engordo y quiero, y quiero, pero no puedo. Y ahí tengo yo ese problema. Otra vez. Que me cuesta hacer el ayuno, que me cuesta... No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Y además es que engordo, engordo casi del aire. Porque tampoco como tanto. No, no, gordo y flaco no estás por la comida. Es por la interpretación de ti mismo, de acumular a lo mejor más cosas, porque tienes miedo que no te alcanza. Es otra cosa. Es un momento que me duele la cabeza. Sí, pero, ¿y qué? Bueno, si quiero el atajo a la tumba, bueno, cada uno decide. Bueno, esa es la decisión de cada uno. Pero regresamos hace dos horas. ¿Cómo empezamos? Vives una vida que no es tuya. Si tú vives una vida que no es tuya, causa ansiedad. Y para calmar la ansiedad necesitas una droga. Si tu droga es la nevera, otros tienen otras drogas. Entonces, cambiar mi vida. Si quiero, bueno, prefiero mi droga, y eso hace 99% de la gente, o cambio mi vida. Ya bueno, esa es la decisión de cada uno. Yo no puedo hacer su vida cambiar. Esa es tú tienes que cambiar. Muchos quieren, prefieren una píldora en lugar de cambiar su vida. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere? Yo formo una dependencia de la píldora. Si mañana la farmacia está cerrada, ¿qué voy a hacer? Si mañana está cerrado, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno. Estás frita. Chao. Voy a la tumba una vez. Porque tengo dependencias. De lo que dependo, manda. ¿Entendiste eso? De lo que dependo, él manda. Y yo nunca voy a estar libre. Entonces, si tú no lo tienes, ¿qué va a pasar? Si mañana hay una hambruna. Si mañana no hay luz. Ya, bueno, chao. Una vez con la pala al jardín y buscando su hueco. Bueno, si yo tengo dependencia de alguien, él manda, como voy a hacer yo. Entonces, libertad significa conocer tus dependencias y liberarse de tus dependencias. Y uno es el grande, es la comida. Si no necesitas comida, no necesitas nada. La idea del techo, del dinero, son puros pentos. ¿Para qué quieres eso? Para complacer tu adicción. Comprender libertad es otra cosa. Y yo no voy a encerrar a nadie. El candado, tú te lo pones. Tú invitas así a parásitos y tú invitas también a tu amo, ponte el candado. Un amo necesita esclavos. Sin esclavos no hay amo. Entonces, así de simple es. Entonces, mientras tú te ofreces como ama o amo, o como, perdón, como esclava o esclavo, va a haber amos. Y esos amos mandan, no tú. Puedes hacer que quieras. Entonces, pero el principal problema es causa-efecto. Entonces, llegar a la causa. Miedo de estar sola, miedo de todas esas mentiras tengo. Y por eso causa ansiedad. Pero entonces, comprender, ¿por qué estoy buscando amor? Si yo estoy puro amor. ¿Quién cree que no es amor? Y bueno, eso tienes que sentirlo. Porque si no, vas a buscar siempre una droga para calmar esa ansiedad. Y cambiar tu vida. No queda otro. ¿Si quieres o no? ¿Ah? Que no eres. Tú no puedes llegar a algo que ya eres. Eso es algo absurdo. Pero eso depende. Que tú con el ego debes llegar a algo que ya eres. Por eso solo observa quien no eres. Quien juega el papel de mamá. Quien juega, quien coma. Quien tiene miedo de estar solo. Todos esos personajes son ficticios y tú manifiestas. Solo tienes que observar esto. Nada más. Y diciendo, no, ya no más. ¿El dolor de lumbargia de dónde? ¿El dolor de qué? Lumbargia. El dolor. El dolor. El dolor de lumbargia. Ah, bueno. Eso es lo más fácil. ¿Qué emoción o qué cosa puede ser? A ver, ¿cuál lado tienes? ¿Eh? ¿Cuál lado tienes? El adentro. Y el dolor. Bueno, a la izquierda, bueno, ya saben. Es más mamá y papá y los todos es jugar papá de alguien que no eres. Tú tomas, asumas una carga de mamá y papá de alguien que no es tu mamá y papá. Entonces el dolor dice, eso no es tu papel. Entonces suelta ese papel. Nadie necesita papá y papá. Nadie. Nadie. Todos necesitamos a lo mejor compañeros de la vida. Es otra cosa. Pero no mamá y papá. Gracias. Espérame, espérame. Él quiere grabar ahí. ¿Qué? Entonces. Cuando tuve, creo que tenía como 30 años. Ah, pero tú puedes también pararte. Entonces te escuchan los temas también mejor. Pues cuando tuve alrededor de 30 años, mi cuerpo me pidió ayunar. Me di cuenta que perdía el apetito y me di cuenta que tenía que dejar de comer. Dejé de comer y solo me pedía una vez al día un zumo de naranja recién exprimido. Eso me duró unos días. Después solo me pedía agua, que seguramente era mi mente la cual me lo pedía. Y luego ya era un ayuno seco y duré 10 días así. Tuve fiebres. Entonces, mi cuerpo hizo lo que tenía que hacer. Llegó un momento que me asusté. Yo dije, me voy a morir. Llamé un amigo mío que hace ayunos y dijo, no, no rompas el ayuno. Deja que tu cuerpo te lo indicará. Y dejé, pero es que no solo me recuperé de un problema que tenía el corazón. Yo tenía fiebre reumática de pequeña, me dejó el corazón mal. Me recuperé de ello. El médico dijo, como si no hubiese sido yo nada. Pero esto fue meses después que fui a hacer un analítico. Bueno, fui a iniciar un electrocardiograma. Pero también durante el tiempo del ayuno, mi padre acudió después de 8 años de no querer hablar conmigo. Acudió. O sea, noté que hubo un cambio en mí, no solo físico, fue también... No sé, otro cambio. Así que a mí me sintió bien, pero yo de verdad dejé que el cuerpo me guiara. Pero me costó. Tuve mis miedos. Gracias. Bueno, ahí pueden ver claramente. El mayor problema es no tanto la comida, sino lo emocional. Es la intoxicación más grande y causa mucha intoxicación. Tú tienes que ver el cáncer, por ejemplo. El cáncer es que tú generas esas células. No vienen de otro lado. Tú produces células que te matan porque tú quieres matarte. Porque te sientes rechazada y otra película en ti produce eso. Por eso es tan fácil de sanarse. Entonces, si llegas a la causa, no, 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 ¿qué probada estoy haciendo? Aquí no da ningún sentido. Para y chao. Y obviamente el ayuno es lo perfecto para sanarte físicamente, pero también parar la intoxicación mental. Porque ese es el gran problema. Porque, como dije, 99 por ciento o 90 por ciento de la población interpreta un abandono. ¿En qué caso? ¿En qué forma cada uno es diferente? Entonces, ese abandono implementas en busca de amor. Y en toda tu acción es busca de amor. Y con mucha ansiedad. Y muy ser reconocida. En todo tú está ahí. ¿En qué forma tú haces algo? Todo que debes hacer debe ser desinteresado. ¿Entienden qué significa desinteresado? Pero observa en qué momento haces algo desinteresado. Bueno, aquí la mamá. Si lo hace lo mismo con un niño en la calle o es mi hijo. Entonces, su amor a su hijo es condicional. No es un amor puro. Y tu amor es bajo una condición porque es mío. Entonces, ahí ves la confusión de eso. Es sutil y no es juzgar. Tú solo puedes aplicar un amor que aprendiste. El ego solo puede aplicar algo que aprendió. Tú, como esencia, eres amor. Y deja eso que se manifiesta. Pero para... ¿Te hablas de abandono? ¿Te hablas de abandono de uno mismo? Porque tienes que entenderlo. No, es tu interpretación de abandono. Es una interpretación. Bueno, vamos a decir, tú recibes el centro de atención de mamá y papá. Ya llega un hermano, él es el centro. Entonces, tú dices, primero vas a hacer cantaleta, gritos, llantos. Y después vas a decir, uy, voy a empezar a copiar los hábitos de mis papás. Entonces, tú copias el hábito de papá para decir, papá, ya puedo ser como tú. Ya me amas. Tú buscas atención, buscas el amor porque te han enseñado la búsqueda de amor. Entonces, en ese momento interpretas que yo ya no soy un alien, soy un don nadie o qué es cosa. Es una pequeña. Otros le dan el niño a su abuelo. Entonces, el niño también recibe como, soy menos valioso. Es su interpretación. Pero en realidad no, porque los papás no sabían otros remedios y ya listo. Ahorita tú puedes comprender, pero el niño hasta seis años no comprende nada. Solo interpreta. Entonces, es tu interpretación del abandono. Tú piensas que fuiste abandonado, pero que no hubo un abandono, obviamente. Hoy en día tú puedes razonarlo, pero está en ti la programación abandono. Claro, tú fuiste programado, seis años está tú la programación y tú lo vives toda tu vida. Entonces, cada uno lo puede observar, que estoy manifestando. Ahí puedo ver qué está pasando. Estoy buscando todavía amor. Entonces, en mi comportamiento, si me comporto como mamá, ¿qué hago eso? Estoy copiando mamá porque busco ser reconocido mamá. Tú copias el otro para decirle, puedo ser igual como tú. Ya me amas. Porque piensas que ella no te ama. Si no, la buscarías. ¿Sí entiendes? Necesariamente simple y fácil, solo requiere una observación donde fue mi confusión. Clarito, simple es. Son aquí mamá e hija, entonces ya puedes ver qué has copiado. Ella todavía está joven, entonces es más fácil. Uno que es mayor ya lleva su vida enredado y pum. Pero jóvenes no despiertan rápido. Es claro. Podrían, pero niños no necesitan enredarse. Los papás podrían, sí, claro. Para ellos es fácil. Pero el problema es que depende de qué edad fue niño. Tienen que tener ya un razonamiento porque niños chiquititos ya te llevan los traumas de los papás. ¿Qué voy a hacer ahí? Él no va a entender. Entonces, lo contrario, va a enredar en su enredo. ¿Por qué no lo va a soltar? Es realmente para que los adultos aburridos comprendan. Un niño que es niño, que todavía es niño, perfecto. Entonces, él no necesita o ella. Pero es más para adultos que están dispuestos. Pues el punto es, tienes que estar dispuesto de cambiar tu vida. El niño no tiene que cambiar la vida. A veces el problema es de los papás. Porque sigue la vida de los papás. Entonces, los papás cambian y entonces él seguiría. Hay algo más liviano. Entonces, yo diría que es difícil porque el ayuno te va a despertar más ansiedad. Entonces, el niño va a ser más ansioso. Va a ser peor. Porque tienes que manejar la ansiedad tuya y la ansiedad de ahí. Entonces, no va a durar mucho ahí porque vas a colapsar. Porque uno está preparado para eso. Es doble ansiedad manejando. Porque estás full ocupado con la tuya. Y cuando estás realmente en un ayuno y ayuno seco, que es mucho silencio, es mucho no actividad. Y tú tienes que atender a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? No estás en ti, sino distraída. Por eso es complicado que estén en la rueda del hámster. Sí, pero tú tienes que trabajar contigo para después aplicar eso en tu vida cotidiana. Para que tú seas comprendiendo qué estoy haciendo. Entonces, en cada momento uso mis hijos para que ellos me enseñen. Entonces, no necesito necesariamente un retiro. Solo observar a mi hijo cada vez. Uy, es mío, es mío, es mío. Entonces, ya está, estoy ocupado. Ya es suficiente. Bueno, entonces hacemos ahorita una pausa. Y mejor a las dos nos vemos aquí de nuevo. ¿O quieren una pausa más corta, más larga? Bueno, entonces a la una y media.